¿Qué es la colaboración? ¿Qué es la colaboración? ¿Qué es la colaboración? La colaboración que siempre a la primera vez es imperfecta vaya mejorando cada vez más. Para eso tenemos una serie de experiencias. Tenemos a Juan Mezo que ha estudiado bastante el tema de la colaboración en SADE. Va a hacer una primera presentación teórica y luego otras tres experiencias que vienen en el programa. No lo voy a repetir, pero de lo que se trata es que esto sea relativamente dinámico y como tampoco tenemos un tiempo infinito, lo que hemos quedado es hacer que cada intervención sea de unos 20 minutos seguidos, pero luego con la posibilidad de hacer una o dos preguntas. Os pediría, por favor, que levanten la mano para que yo lo vea. Y luego, pues el tema, como esto es reunión, pues entonces yo ya le voy avisando al ponente que sea que hay alguna intervención y lo que tenéis que hacer es vosotros abrir el micro, que eso es reunión. Yo diré quién tiene que intervenir, ordenarlo un poco con la idea de que tampoco sean demasiadas en cada intervención porque al final hay media hora para que haya un coloquio en donde, bueno, pues aquí todo el mundo en plan espontáneo pueda preguntar, intervenir, presentar su experiencia. Hay gente de fundación, hay gente que tiene mucha experiencia, hay gente que también puede aportar. Esta reunión la estamos grabando, lo digo por el tema de que quiera que se le vea la cara, pues puede encender la cámara, se va a quedar grabado y el que no, pues que no lo haga. Lo de, pero por supuesto, si alguien quiere intervenir, pues tendrá que hacerse oír. Bueno, entonces espero que este seminario web os aporte y no le quiero quitar más tiempo a Juan, cuando quieras. Puedes empezar. Juan Mezo. Muy bien, pues buenos días a todos y todas y Eduardo, muchas gracias por invitarme a participar en el seminario de hoy, que espero sea ilustrativo para todos, que os ayude realmente a avanzar en la colaboración. Hoy más interesante que lo que voy a explicaros yo es escuchar los tres ejemplos de casos de éxito que hay de tres fundaciones, que me atrevería a decir que son tres fundaciones, o al menos dos de ellas, la Fundación Alimerca y la Fundación Mausa Miguel, son dos fundaciones corporativas. La Caixa diría que es más que una fundación corporativa, porque ha pasado a ser fundación patrimonial, porque es la dueña de CaixaBank y demás, pero bueno, podríamos decir que está dentro de esa línea. Y lo interesante, y por eso aquí he empezado con un tema que no nos afecta directamente a lo que es el ámbito de hoy, pero sí que me gustaría hacer una pincelada sobre las marcas. Las marcas, teniendo en cuenta que estamos hablando de empresas que están detrás de las fundaciones que vamos a ver ahora, en los casos que vamos a ver. Entonces sí que me gusta dar una pincelada, porque también desde la óptica de otras fundaciones que no son corporativas, que vean un poco la idea. También me centraré un poquito en lo que está pasando en el tema de las fundaciones, porque la colaboración, que yo creo que la tenemos muy clara todos y pasaré muy rápido, y algunas de las barreras, porque es verdad, y antes lo comentábamos, antes de iniciarnos, que explicamos y cuando explicamos, explicamos los éxitos, pero los éxitos no van exentos de muchos obstáculos, de muchas dificultades. Entonces es bueno saber cuáles son las claves de ese éxito, pero también es bueno saber con qué dificultades nos encontramos y nos vamos a encontrar en esta colaboración. Y eso es lo que en estos 20-25 minutos máximo me gustaría exponer. Hay un estudio, hay muchos estudios, cada vez más, por suerte, que hablan sobre las marcas y hablan sobre la empresa. Y he cogido simplemente una, que es el Mindful Brands de este año 2021, hecho por Abbas, el que analiza a nivel del mundo qué está pasando con las marcas, con las marcas comerciales. Entonces, una de las cosas que dice es que el 65% de la gente, si las marcas desaparecieran, no les importaría. Con lo cual, ese esfuerzo que estamos haciendo constantemente, o que desde las marcas se hace para estar presentes en la sociedad y para hacer tanta publicidad y demás, pues resulta que cada vez el consumidor es menos fiel a estas marcas. Esa primera idea. La gente está cansada de promesas vacías. El famoso greenwashing y demás, cada vez más, las empresas tienen que ser o tienen que estar mucho más comprometidas con la sociedad. El consumidor cada vez es más exigente con esto y las nuevas generaciones y los millennials, clarísimamente, mucho más en este ámbito. Estamos en situación de crisis global. Esta no falta ni que lo explique, porque a nivel de salud, a nivel de economía, a nivel de política, a nivel de medio ambiente, esto ya no es algo que hay que ir haciendo, sino que los objetivos del desarrollo sostenible del 2030 es algo urgente. Y, por lo tanto, hay que poner la carne en el asador para cambiar un poco las tornas, si es que estamos a tiempo. Porque las Naciones Unidas van diciendo que ya vamos tarde y que realmente tendríamos que acelerar un poco los cambios y la transformación de muchos de los ámbitos en los cuales estamos. Entonces, es otro indicador de por qué esas colaboraciones desde el mundo de la empresa son muy importantes. Las marcas deben actuar. La gente quiere que las marcas actúen y actúen ya en la sociedad y ayudando al planeta. En España, más todavía que en la media mundial. Estamos hablando del 73-75%. Y yo creo que los ejemplos que tenemos aquí de las tres fundaciones, la fundación alineada con la empresa, precisamente lo que están ayudando es a dar sentido también a las marcas, a dar sentido a las empresas que de alguna manera están apoyando ese trabajo. Y eso también alinea con los objetivos de desarrollo sostenible y alinea con el impacto que tenemos que conseguir en la sociedad. El consumidor, cada vez más, no es este estudio único en el que lo dice, sino que cada vez el consumidor también está dispuesto a pagar algo más por marcas que tengan un propósito, por marcas que estén alineadas con los objetivos que queremos de mejorar la sociedad y mejorar el planeta. Evidentemente, aquí siempre hay de todo, pero el 64% y eso va creciendo respecto al 2019, hablan de ese incremento en el que estamos más dispuestos a pagar por ello. Estos son argumentos que desde una fundación nos pueden ser útiles también para ver cómo aproximarnos y cómo argumentar para la colaboración con empresas, que es uno de los grandes drivers porque al final la sociedad donde más foco pone también es que las empresas son las que tienen que actuar. Ya no son los gobiernos, ya no son las ONGs, ya no son las fundaciones, sino que las propias empresas son las que de alguna manera tienen la capacidad y el talento para poder desarrollar mejoras en la sociedad. Hasta aquí este indicador sobre las marcas. ¿Qué pasa en las fundaciones? Bueno, pues aquí, desde la Asociación Española de Fundaciones, este año pasado se ha hecho un estudio con el tema del COVID, de qué está pasando y qué necesidades tenemos. Las necesidades sociales van a un aumento, clarísimamente, eso no hace falta tampoco andar mucho, y la financiación, tanto pública como privada, va a la baja. En esta crisis en la que estamos inmersos, de las cosas que se está diciendo que hay que hacer es, hay que reestructurarse. Probablemente tenemos un sector fundacional que es muy pequeño o muy laminado o con poca capacidad de influencia a nivel global y necesitamos crear más sinergias entre los distintos proyectos, entre las distintas organizaciones, reestructurarnos incluso pensando en fusiones entre propias entidades y reorganización de las mismas. Hay que reinventarse, o sea, hay que cambiar y hay que pensar, hacer las cosas de manera diferente. Yo recuerdo hace unos años que asistí a un seminario que decían sobre los temas de la filantropía y demás y decían que el futuro, que sería como mucho más líquido y que cada vez se diferenciaría más entre una ONG, una empresa, una fundación. Y es cierto, cada vez más tenemos fundaciones, ONGs, fundaciones corporativas, empresas con propósito, empresas sociales, ¿no? Todo eso se va cada vez entermezclando más, ¿no? Incluso fundaciones que crean empresas, empresas que crean fundaciones, ¿no? Esa es una realidad en la cual estamos, ¿no? Entonces, eso significa que también tenemos que avanzar y evolucionar en esa dinámica para que los proyectos sean sostenibles y sobre todo tengan impacto, ¿no? Por lo tanto, falta esa transformación. Y la última palabra que me quedaría por ahí es con cierta urgencia. El sector social es lento de per se y, claro, ya no podemos estar mucho tiempo sin dar un salto cuantitativo y cualitativo, ¿no? Cuando hablan este estudio sobre qué es lo que tendríamos que hacer es, bueno, primero crear un valor propio, es decir, diferenciarnos de alguna manera, poner el foco en algo. Los tres ejemplos que vamos a ver hoy tienen un foco absolutamente claro, definido, concreto, alineado con el negocio. A mí eso me parece que es clave para el éxito, la perduración del proyecto en sí mismo y para la generación de impacto, ¿no? Vamos a ver tres ejemplos clarísimos de esta línea, ¿no? Generar ese clima de confianza y que, de alguna manera, estos proyectos contribuyan a una cohesión social y también territorial, ¿no? España, que cada vez tendremos más a dividir, tendremos que intentar también que los proyectos sean escalables, que consigamos tener un impacto mayor en los diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, en las oportunidades, claro, de la sostenibilidad, yo he señalado y he remarcado tres aspectos, ¿no? Que son los que hoy estamos viendo aquí, ¿no? Primero, la cooperación. Trabajo en red. Vamos a ver los tres ejemplos. Es trabajo en red. Es trabajo con multi-stayholder. Yo creo que son tres proyectos brutales en este sentido de colaboración y cooperación entre empresa, fundación corporativa, otras fundaciones, ONGs, administraciones públicas, etcétera. Creo que son tres ejemplos brillantes que hablan de eso. El trabajo en red, de proyectos transversales, proyectos como juntos, en que distintos actores estaban participando y, de alguna manera, en una alianza estratégica a largo plazo, ¿no? Esto sería, para mí, el aspecto fundamental de lo que hay que trabajar. Evidentemente, las fundaciones tienen que identificar los recursos, la ciudadanía, todo lo que tiene que ver con el crowdfunding, pero también los fondos europeos, etcétera. Hay otro camino clave. Y luego, la digitalización, que siempre vamos hablando. El proyecto de World for Progress que presentará Ariadna va un poco en esta línea también, ¿no? Desde esa perspectiva de plataforma digital que también está ayudando a eso, ¿no? Yo creo que ahí es donde realmente está el tema, ¿no? Los motivos para colaborar están claros, por tanto, ¿no? Ante la situación en la que estamos, el objetivo fundamental es tener una causa, tener una causa muy definida y lo más alineada posible con el negocio, si estamos hablando de una fundación corporativa, porque eso permitirá que sea sustentable, ¿no? Y poner la causa en el centro. Y eso es un esfuerzo que luego explicaré, porque para mí es una de las claves de éxito, para alinear administraciones, ONGs, fundaciones y empresas, ¿no? Si tenemos una causa muy clara y muy definida, será mucho más fácil ese alineamiento, ¿no? Estamos hablando del objetivo de desarrollo del ODS-17. En el estudio que hicieron en ESADE con la CAISA, que presentaban el informe hace poco, hablaban de cómo este objetivo 17, que al final es un objetivo que tiene que ayudar a los otros 16, porque de alguna manera generar estas alianzas tiene que ayudar a eso, vamos evolucionando positivamente en que cada vez se están dando más alianzas, cada vez tenemos más ejemplos que explicar de esas alianzas, y eso es buenísimo, pero todavía es insuficiente para las necesidades que tenemos, en que ni las ONGs solas, ni la administración sola, ni las fundaciones solas van a poder resolverlo, ¿no? Las causas son demasiado gordas como para que no las trabajemos de manera conjunta. Tipologías de alianzas, y por una pincelada, aquí estamos hablando, si estamos hablando de cooperación, o sea, una es según a quién hace referencia, si es de cooperación internacional, o se hace referencia a lo que es propiamente la gobernanza, luego podemos hablar en función de naturaleza, si es público-privada, entre fundaciones corporativas y empresas, o empresas y administración pública, esa sería la público-privada, un hospital con una fundación corporativa, por ejemplo, o privada-privada, entre dos fundaciones, fundaciones corporativas o fundaciones de todo tipo, o una fundación corporativa y una fundación de ámbito social, y privada y de sociedad civil, entendido por ONGs, etcétera, ¿no? Y la propia sociedad, incluso asociaciones de todo tipo, vecinos, etcétera, ¿no? Entonces, esos son como los tres tipos de alianza, y en función del compromiso, esto es como gradual, ¿no? Probablemente muchas alianzas comienzan por un intercambio pequeño en el que vamos conociendo con los distintos partners, eso pasa a una situación más de combinación y llega a una situación de transformación que es en el fondo donde queremos llegar, queremos que los proyectos de colaboración lo que ayuden es a transformar de alguna manera a la sociedad. Y eso es también el ámbito donde creo que tenemos que poner más el foco, pero también entendiendo que eso es como un proceso, en el que no empiezas normalmente por la transformación, sino que también vas llegando a ello a medida que vas avanzando en la colaboración y vas avanzando en los años de relación con los distintos partners con los que nos vamos encontrando, ¿no? James Austin, que es un profesor de Harvard, que es uno de los que lo tiene más estudiado, el tema de la colaboración habla de la misión, los valores y la estrategia, que cuanto más alineados estemos con esto, pues mayores serán las posibilidades de éxito, ¿no? Cuanto más alineados estemos los partners en esta misión, en los objetivos y en la estrategia que vamos a seguir y en los valores que hay detrás de eso, más fácil será esa colaboración, ¿no? Al final lo que se trata es de generar valor social y valor económico, ¿no? No es tanto únicamente conseguir la filantropía, ni es tanto conseguir un negocio, sino conseguir ambos dos, ¿no? Y eso es lo que hace que los programas sean perdurables. Es lo que hace que la Fundación Mausa Miguel, con su programa de Creamos Oportunios de Hostelería, sea sostenible en el tiempo, porque está, por un lado, ayudando al negocio, y de alguna manera está ayudando al negocio, pero se está ayudando a la sociedad, con un impacto brutal en la propia sociedad, ¿no? Esos son los proyectos de éxito, porque cuando las van maldadas con nuestra época de crisis, lo más fácil sería, si no estuviéramos alineados, lo más fácil sería decir, oye, estamos en época de crisis, la hostelería está sufriendo mucho, nos cargamos los programas sociales. En cambio, cuando están alineados, es mucho más difícil que eso ocurra, porque al revés, da mucho más sentido a todo lo que hacemos también desde la propia empresa, ¿no? Entonces, eso para mí también es un aspecto clave, ¿no? Y esta es la gran pregunta que tendríamos que hacer a los partners posibles y que nosotros tendríamos que ayudarles a contestar desde una fundación no corporativa para ayudar a una empresa, ¿no? ¿Qué problemas sociales estarán amenazando tu sector o tu estrategia y qué competencias podemos desarrollar para resolver esos problemas, ¿no? En el fondo, y por centrarme otra vez en el caso de Mausa Miguel, que quizás se le conozco más, de alguna manera, la hostelería necesita talenta, necesita formación profesional, necesita buenos profesionales que estén atendiendo a la hostelería. Pues, de alguna manera, ayudar a la inserción social de jóvenes en riesgo, estamos ayudando también a la hostelería a conseguir eso, ¿no? Entonces, estamos ayudando al negocio generando un impacto social y esto, para mí, es como muy, muy clave, ¿no? Barreras. Las colaboraciones no están exentas de barreras y hay muchas y los que no estéis en la colaboración tampoco quisiera abrumaros con las barreras, pero sí que las tenemos que ver porque son muy importantes de ver cómo las vamos venciendo, ¿no? Hay unas barreras muy vinculadas con el público en general. La actitud escéptica, no me quiero a las empresas, no me quiero a las fundaciones corporativas, esto es greenwashing, etcétera, etcétera. Esos mantras que existen y que, de alguna manera, hacen daño porque yo creo que se está avanzando muchísimo y en positivo tanto en el sector fundacional como en el sector corporativo para mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, a veces es esto, ¿no? Por un lado, es la actitud escéptica, unas posturas muy cerradas y expectativas exageradas sobre lo que es la colaboración. Características negativas de cada sector y aquí también volvemos un poco a los estereotipos, sector público es burocrático intransigente y luego cambia constantemente en función del partido político que está, ¿no? Eso es una dificultad clarísima. La empresa como competitiva y que realmente es muy difícil colaborar con ella y demás y que la sociedad civil también se considera que es muy combativa, muy beligerante, etcétera, muy territorial, ¿no? Esos son obstáculos reales con los cuales todas las colaboraciones se encuentran, ¿no? Luego están las limitaciones personales porque al final yo me he encontrado con muchas colaboraciones que los directores generales de las fundaciones y de los que se dan un acuerdo firman un papel, se hacen una foto, incluso se publica una nota en los medios, pero luego la colaboración no funciona y la colaboración no funciona por cosas que son como muy tontas y es por el día a día porque el día a día estamos personas y cada persona tenemos nuestras limitaciones. Entonces, si no se articula bien esas limitaciones personales a nivel de quién hace qué, las habilidades que tiene cada uno en esa relación, quién marca las líneas, las reglas del juego, las dificultades que puede existir entre las propias personas porque al final pues somos humanos y los lenguajes que tenemos unos y otros no son los mismos y eso, que parecen a veces tonterías, pueden llevar al traste una idea buenísima y una muy buena voluntad por parte de las direcciones, pero que luego en el día a día es muy difícil de gestionar. Conflictos de prioridades, competencia del propio sector, intolerancia a otros sectores, a veces hay organizaciones que no están suficiente maduras para entrar en un proyecto de colaboración porque no han evolucionado suficientemente, hay todavía fundaciones que dicen colaborar con empresas ni agua, bueno, pues eso es, estás en una situación que igual es tu camino, igual es tu misión, por tanto, olvídate de esas colaboraciones, pero en cambio hay que ir evolucionando a esas organizaciones y llegar a acuerdos con esas organizaciones que puedan entender más y podemos hablar de igual a igual, y luego evidentemente pues unas restricciones externas en el político social, económico y demás que también nos pueden afectar y nos afectan de hecho en, bueno, en eso, en generar esa velocidad de cambio, en generar ese cambio que necesitamos en esa colaboración. Estas son algunas de esos obstáculos que nos encontramos y las dos barreras más importantes al final es uno de cultura organizacional, al final es cuando, en la colaboración, cuando nos juntamos a la administración con empresas, con fundaciones corporativas y con ONGs, tenemos lenguajes distintos, tenemos marcos temporales distintos, uno lo quiere para allá y el otro dice uy, lo tengo que pensar, lo tengo que pasar por la junta y necesitamos dos meses, la empresa puede tardar mucho en decidir, pero cuando decide lo quiere ya mañana, cómo se toman las decisiones, la austeridad versus la eficiencia, ahí también nos encontramos con muchas dificultades muchas veces, uno se piensa que por ser una fundación tiene que ser muy austero y no gastar más de no sé qué, entonces hay ahí también unos problemas culturales de cómo entendemos las fundaciones desde la empresa y viceversa, y luego lo que ya hemos comentado, los estereotipos negativos, estos son aspectos culturales que sin duda están todavía muy presentes en muchas colaboraciones, y luego es el otro que ya os he mencionado un poco por encima de la capacidad institucional, ¿dónde estoy yo como organización? Porque si como fundación no estoy una fundación que está preparada y organizada para tener un partenariado con una empresa, con una fundación corporativa, pues va a ser muy difícil que esa colaboración tenga éxito, no es lo mismo que sea una organización pequeña que acabe un emprendedor social que está empezando y que va a desarrollar su proyecto, no es lo mismo eso que una fundación que lleva 30 años existiendo y que tiene un equipo profesional y que tiene gente incluso destinada a las alianzas estratégicas, porque las hay, fundaciones que tienen personal destinado a gestionar las alianzas estratégicas. Claro, entre uno y otro, pues la capacidad institucional que hay es muy diferente y por tanto las dificultades que vamos a tener y que vamos a encontrar también van a ser muy diferentes. Y por último, y ya para acabar, para mí los cinco aspectos que son claves en el éxito de la colaboración. Evidentemente la equidad, no podemos colaborar o tenemos que colaborar en un plano de igualdad, ese es uno de los objetivos y uno de los retos que a veces existen más, porque si no nos planteamos en esa equidad realmente va a ser muy difícil que la colaboración sea fructífera para ambas partes y que sea perdurable el tiempo, que es a lo que voy. Evidentemente que tenga beneficio mutuo. Si estamos trabajando con muchos stakeholders, todo el mundo tiene que salir beneficiado. El primero que tiene que salir beneficiado es la sociedad y para eso vamos a ver cómo vamos a medir el impacto. El beneficio es para la sociedad. Pero si los actores que van a participar no encuentran también un cierto beneficio, de alguna manera pues eso tendrá los días contados. Y la última, la transparencia. También clarísimamente. Tenemos que ser capaces de transmitir qué estamos haciendo en cada momento con la máxima honestidad y transparencia para generar confianza, porque al final la relación, sobre todo, lo que necesita es confianza entre los partners. Y los siete puntos que yo destacaba para clases de éxito, desde mi punto de vista, y son muy sencillos si queréis, pero son muy complejos de llevar a cabo. Primero es escuchar más que hablar. Justo lo contrario de lo que estoy haciendo yo ahora. Pero escuchar más que hablar. Cuando tenemos un proyecto y vamos a ver a una empresa, a una función corporativa, explicamos y estamos ahí a una hora explicando nuestro proyecto. y no escuchamos al otro partner qué es lo que nos tiene que decir. Y si escuchamos, vamos a intentar entender qué es lo que necesita y cómo vamos a dárselo. Escuchar a la organización, escuchar a la sociedad, escuchar el proyecto social sobre el cual queremos tener impacto es para mí clave. Otro aspecto que es que cuesta mucho en nuestra cultura, pero que poco a poco yo creo que también vamos avanzando, es dejar de lado los logos. Los logos y los egos. Y esto como que a veces es como muy difícil, pero si nos fijamos en el cuadro que os ponía al principio en el que ponemos la causa en el centro, lo importante es la causa, lo importante es para lo que estamos trabajando y los demás somos actores. No quiero decir que no pongamos en valor delante de la sociedad que estamos haciendo aquello, pero como eso también es un tema muy delicado porque si nos pasamos de frenada explicando lo que estamos haciendo, lo que nos puede ocurrir es que nos vuelva en contra y que la gente nos vea como que esto es gamewashing, etcétera, etcétera. Tenemos que ser como muy prudentes. Entonces, poner la causa en el centro y no ni los logos ni los egos. Y eso es muy complejo porque a las personas nos gusta tener nuestro logo y nos gusta tener nuestro ego delante de muchas cosas. Y es una cierta cura de humildad, pero creo que es básico. Y los tres ejemplos que vamos a ver, yo creo que son tres ejemplos muy claros también en que precisamente no han hecho gala de presentarse a la sociedad diciendo esto es nuestro gran proyecto, firmado por y tal. La firma siempre la ponemos, pero no es eso por el punto por el que salimos por delante, sino que buscamos más generar impacto y después, bueno, ya comunicaremos ese impacto que estamos teniendo. Después, visión, más allá de nosotros que nuestra entidad. O sea, cuando ponemos en el centro la causa quiere decir que trabajamos mirando cuatro pasos más adelante de lo que nosotros estamos haciendo aquí ahora. Y eso es clave, tener esa visión más a largo plazo de dónde podemos llegar. El cuarto punto, centrarse en la causa. Ya lo he dicho, clave para mí centrarse en una causa concreta que nos permita precisamente eso, tener un mayor impacto porque también al final lo que buscamos es que el proyecto tenga impacto y que seamos capaces de medir cuál va a ser ese impacto. y eso yo creo que ahí estamos dando grandes pasos en cómo se medía impacto después en estos tres ejemplos que veremos. Estos tres casos también creo que nos explicarán un poco ese impacto. Establecer mecanismos de relación y seguimiento de la colaboración. Esto tiene que ver con lo que os decía de que al final si no tenemos el personal adecuado que sigue la colaboración y que va viendo en cada momento sitios donde estamos y hay un momento de escucha varias veces al año en que los distintos actores que están interviniendo en el programa hablen, se expliquen y vean las dificultades y demás será muy difícil que eso prospere. Y como hay muchas cosas que se van quedando ahí en el tintero pues es bueno en algún momento poderlas explicitar y poder hablar de tú a tú para encontrar cuáles son las dificultades y cómo avanzar en ellas. Y por último la comunicación permanente entre los actores que también está vinculado con esto. Al final no estoy hablando de la comunicación pública del programa que eso sería otro tema y diría para otra sesión muy interesante sino cómo nos comunicamos entre nosotros entre los propios actores que estamos desarrollando el programa. Y así es el marco en el que yo me quería situar para que ahora que es lo importante escucháramos estos tres ejemplos de colaboración que es donde creo que podemos aprender más y que lo que os he planteado ahora puedan ser pinceladas que nos puedan ayudar también a colocar algunas de las cosas que nos van diciendo en esa casilla más conceptual que nos pueda ayudar también a desarrollar nuestro propio programa. Así que dejo de compartir gracias por escucharme y no sé si hay alguna pregunta rápida o algún comentario que queréis hacerme fantástico y si no luego pues hablaríamos al final. Parece que no hay ninguna pregunta o sea que María Eugenia por favor si podéis empezar Virginia comparto yo si quieres pantalla voy a ir si te parece como voy a empezar yo vale perfecto yo y así vale gracias a ver un segundito no sé si lo estáis viendo ya sí se ve muy bien pero Virginia habla un poquito más alto porque se te oye flojo a ver ahora mejor ahora mucho mejor sí bueno pues nada lo primero buenos días perdona Virginia pon maximiza la pantalla si puedes que así se verá mejor gracias ¿ahora? vale bueno pues nada que lo primero que agradeceros Eduardo que nos hayáis invitado a participar nada súper interesante y con ganas también de escuchar al resto y de compartir aprendizajes y experiencias que yo creo que es lo que enriquece mucho también luego nuestro día a día os vamos a contar brevemente también no extendernos mucho para luego que nos dé tiempo a compartir el proyecto uno de los proyectos que estamos trabajando en fundación que es creamos oportunidades pero primero queríamos bueno pues por por los que igual no nos conocéis situar un poco ¿no? que es fundación Mausa Miguel nosotros trabajamos en cuatro ejes uno es el de la educación y el empleo donde se marca este programa del que ahora hablaremos y de sus alianzas otro es el talento al servicio de la comunidad a través del cual trabajamos todo el tema del voluntariado en todos los ejes tenemos una forma y unas alianzas a través de las cuales trabajamos nos vamos a centrar hoy en creamos oportunidades pero tanto en voluntariado como en acción social Virginia perdona es una forma característica ¿no? ¿Sí? Virginia perdona es que no está no estás pasando o sea no se está viendo cómo pasa la presentación igual le tienes que dar abajo hay una cosa que pone en pantalla completa abajo en el powerpoint para que le des ahí igual es que sí, sí le he dado sí y a mí sí que se me pasa ya es que igual no está funcionando deja de compartir y vuelva a compartir otra vez está en pantalla completa yo lo veo yo lo veo todo o sea vamos que a mí se me va pasando perdonad cosas del directo pues es que no lo sé Mario igual si puedes tú perdonar compartir porque yo o sea le doy a pantalla completa y se me y se me pone todo o sea es decir se me abre y se me van pasando vale pues espera intento yo compartir a ver si que antes sí que he podido hacer una prueba antes no se ha funcionado no sé ahora qué pasa bueno si os parece para no para no perder tiempo yo mientras Mario va va compartiendo ahora yo voy avanzando sí perfecto sí se ve perfecto bueno genial pero voy pasando pero voy pasando la pantalla y no y no pasa ¿verdad? sí ahora sí sí pasa vale perfecto ay perdonad no sé madre mía perdonad Virginia acércate un poquito más al micro porque se te oye muy bajito vale sí lo tengo a ver no sé ahora me escucháis bien sí mejor bueno pues como os comentaba en el eje de voluntariado y en el eje de acción social tenemos también formas concretas ¿no? de colaborar y de relacionarnos con las entidades a través del cual pues siempre tratamos de trabajar en ver qué valor aporta cada entidad al proyecto y cómo trabajando de manera conjunta podemos tener un impacto mayor y luego el cuarto eje que es el de compromiso con el tercer sector a través del cual pues trabajamos toda la parte también de fortalecimiento y de fomento de la transparencia si puedes si puedes Mario pasar porfa si he pasado ya si he pasado ya pero creo que va lento no se ve ¿verdad? si puede pasar a la siguiente porque yo sí sí yo es que sí pero a vosotros no llega ¿verdad? hay que perdonarnos es que ni siquiera os escuchamos pero yo sí que lo veo ¿sí que veis que creamos oportunidades? sí vale vale perfecto pues igual lo que es va lento en el pasar pero ponlo porque yo creo que sí que se ve y si pasas a la siguiente vale no Mario si puedes pasar a la siguiente jolín qué faena igual cuando lo tenías voy a dejar de perdona cuando no lo tenías ampliado igual podías pasar mejor ahora ahora perfecto ahora vale bueno pues vamos a cómo trabajamos ¿no? en este proyecto en este programa que es creamos oportunidades por presentaros brevemente el programa el propósito el objetivo es precisamente contribuir al progreso socioeconómico de una generación que en este momento pues como en crisis anteriores está pasando por una situación muy complicada ¿no? hay algunos datos que os compartimos aquí que son preocupantes que llevamos que no es que hayan mejorado mucho desde hace años y que por eso sigue teniendo todo el sentido este programa y es que hay un 30% de los jóvenes en España que no tiene bachillerato ni estudios equivalentes de formación profesional un 16% de abandono del sistema educativo tenemos pues ya sabemos todos ¿no? uno de los el ratio más alto de paro juvenil y luego hay un tema ya más concreto de nuestro sector y es que más del 70% de los profesionales que trabajan en este sector cuenta con niveles de educación primaria o secundaria ¿no? esto tiene un efecto y es que cuando llega una época de crisis son las personas que tienen un nivel más bajo de estudios las últimas ¿no? en reincorporarse al mercado laboral por lo tanto pues viendo estas necesidades que tienen los jóvenes y que la hostelería y el turismo es uno de los sectores económicos ¿no? más importantes de nuestro país pues trabajamos para formar ese talento joven y lo que sobre todo uno de nuestros objetivos es que consigan un empleo estable y que puedan desarrollar una carrera profesional y que realmente bueno pues puedan vivir de un trabajo que les motiva que les gusta y que les permite pues seguir evolucionando ¿cómo trabajamos en este programa? tenemos tres líneas de actuación una y la principal es que impulsamos la formación profesional en hostelería con un doble objetivo evitar el abandono temprano de los estudios e impulsar esa inserción laboral de los jóvenes en cada estamos ahora luego os contaremos en distintas comunidades autónomas pero más o menos los tiempos es un año más o menos en la escuela y otro año de prácticas y aprendiendo en los establecimientos a raíz de la pandemia también detectamos a muchos jóvenes que pues tenían entre 3 y 5 años de experiencia en el sector pero no habían tenido la oportunidad de formarse por lo tanto una vez más su reincorporación al mercado laboral iba a ser complicada y diseñamos una serie de programas más especializados y más dirigidos a esos jóvenes que ya tienen experiencia pero que necesitan formarse para poder seguir avanzando en sus carreras y luego por supuesto puesto que trabajamos con jóvenes en situación de riesgo y muchos con una vulnerabilidad socioeconómica complicada pues a través de becas al estudio y de ayudas a la contratación pues seguimos ayudándoles para que no dejen los estudios y en el caso de las ayudas también pues bueno sabemos que la hostelería ha sufrido mucho y a los clientes bueno a los establecimientos para fomentar que contraten a todos los antiguos alumnos del programa pues pusimos en marcha estas ayudas a la contratación para fomentar o para mantener contratos entonces bueno contaros ahora ya meternos un poco más en el tema de las alianzas para nosotros uno de los factores de éxito sino el más importante de este programa que luego María Eugenia os compartirá resultados es precisamente ese trabajo en red al final somos muchísimos agentes entidades administraciones públicas escuelas profesionales de la compañía trabajando para que ese joven tenga las mejores oportunidades si puedes Mario perdona entonces ¿cómo y con quién lo estamos haciendo? ¿cómo se dan esas alianzas? en primer lugar que antes comentabas Juan el tema de las alianzas público-privadas es fundamental desde el inicio del programa en 2014 hemos estado trabajando siempre de la mano con las administraciones públicas principalmente con las consejerías de educación y empleo por la tipología de nuestros programas trabajamos conjuntamente para impulsar en este caso la formación profesional dual y son también las que nos ayudan a identificar muchas veces dónde están las necesidades dónde están también las dificultades y nos ayudan en esa relación con las escuelas de hostelería porque estos jóvenes que hacen FP dual se forman en las escuelas de hostelería públicas y desde fundación les complementamos con una serie de competencias transversales y en estas escuelas que aquí veis un montón de logos estamos ya en varias ciudades es un trabajo complicado en qué sentido por lo que os comentaba somos muchos agentes pero la relación es vamos con algunas de las entidades es prácticamente diaria estamos en constante comunicación porque es la forma que tenemos de cada uno pues la aportación que hace cada uno al proyecto estar todos trabajando en red en comunicación para que realmente el impacto que queremos en el joven sea de mayor éxito posible y ahora ya os voy a dejar con María Eugenia que os va a seguir contando pues todas estas toda esta forma de trabajar bueno seguimos con las alianzas antes de nada buenos días a todos y a todas y agradeceros de verdad Eduardo y Juan también pues que nos hayáis invitado la verdad es que es un honor y un gusto estar aquí seguimos un poco con estas alianzas que también está muy relacionado estáis viendo aquí además que siempre está el joven en medio que es lo que decías antes Juan que lo importante es la causa para todas estas alianzas y aquí creemos que como el joven está en el centro y es la causa principal del programa porque al final es un programa social de formación en hostelería pues al final para estos jóvenes nuestros partners estratégicos y las entidades sociales son claves ¿por qué? porque son las que hacen el acompañamiento de los jóvenes y hacen ese seguimiento y es una de las claves de éxito para el programa el programa no tendría tanto éxito porque si no fuese gracias a que por ejemplo Fundación Éxito o Fundación Hechos en Burgos estuviesen acompañándoles durante toda la formación durante toda la formación y durante todos esos meses que se están formando en las escuelas de hostelería tienen momentos de subida y de bajada y ese acompañamiento o situaciones pues a nivel personal a lo mejor un poco más complicadas y que haya expertos como son las entidades sociales en intervenir con esos jóvenes pues hace que el éxito del programa pues esté un poco más asegurado y que los jóvenes empiecen y acaben esta formación otro de los partners también que he hablado también aquí Virginia al inicio para nosotros los clientes de Mausar Miguel son claves para que los jóvenes se formen porque toda la parte práctica de estos cursos de formación que además al ser titulación oficial pues la parte práctica es obligatoria si no no consiguen sus certificados o su formación o su titulación entonces para nosotros es clave que haya esos clientes comprometidos y que quieran acoger a estos jóvenes en prácticas para esta selección por decirlo de algún modo de estos clientes hay tres criterios que para nosotras son claves que es esa vocación social o sea que estos clientes entiendan que es un programa social que tengan también esa capacidad y esa vocación formativa y luego que tengan una capacidad de contratación como decía Virginia es muy importante pues que 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 nosotros trabajamos para que consigan un empleo de calidad dentro de la hostelería que es uno de los motores a nivel nacional de pues económicos ¿no? entonces que tengan esa capacidad también a la hora de elegir a esos clientes para que acojan a los chicos en prácticas pues es clave por nuestra parte hacemos un seguimiento y acompañamiento constante en toda esa fase de prácticas formamos a los tutores de esos clientes van a tener un tutor una persona que trabaja y que va a hacer un acompañamiento también y va a formar al joven entonces también acompañamos a ese tutor para que haga un seguimiento del chico pues lo más bueno para facilitarle ese trabajo ofrecemos también bolsa de empleo a los clientes facilitamos la gestión papeles burocracia y también pues es una formación a medida los clientes lo valoran súper positivo porque al final pues les estamos aportando también valor y profesionalizar el sector que es algo que también demandan ¿no? que muchas veces dicen que bueno que faltan profesionales dentro de la hostelería y esto es una forma también de profesionalizar el sector y luego por último otro partner que también para nosotros es clave son los compañeros que implicamos a los profesionales de Mausar Miguel pues por un lado desde comercial que nos ayudan a detectar a esos clientes a esos clientes donde los jóvenes van a hacer prácticas que para nosotros es clave ir de la mano de comercial también otros compis de otros departamentos que ponen todo su conocimiento y todas sus skills al servicio de estos jóvenes tanto con masterclass temas de cultura cervecera acompañamiento con un proyecto de mentoring o sea que ahí hay muchos profesionales dentro de la casa que también se ponen al servicio de estos jóvenes y que también son importantes para que el programa salga adelante y como decía Virginia aquí os vamos a enseñar pues algunos de los datos aquí estamos en todas estas ciudades Málaga, Granada, Madrid Burgos, Bilbao, Barcelona y Santiago de Compostela con FP Dual porque al final apostamos porque cuanto más al final bueno esto está demostrado que cuanto más formación se tiene posibilidades laborales y pues van a ser mayores y entonces apostamos por la formación profesional dual por la especialización y dentro de los datos globales desde la primera edición que empezamos allá por 2014-15 Juan no yo creo que fue 2014-15 pues más de más de 900 jóvenes formados con una muy alta tasa de inserción laboral el 85% de más de 230 establecimientos colaboradores es decir clientes de Mausa Miguel que han acogido a estos jóvenes en prácticas y que muchos de ellos además pues han terminado trabajando en estos establecimientos las escuelas de hostelería que comentaba antes llevamos con más de 12 escuelas de hostelería y las entidades sociales que son partners claves porque también pues nos derivan a estos jóvenes tanto las entidades sociales partners como Exit y Hechos como otras entidades sociales con las que también tenemos mucha relación en el momento que vamos a abrir por ejemplo convocatoria y hablamos con pues Cruz Roja Cáritas u otras entidades sociales que nos derivan a jóvenes porque saben de la calidad de nuestros cursos y luego pues eso es un dato también muy importante que estamos viendo ahora como los jóvenes se quieren seguir formando y por ejemplo el 70% ahora de nuestros jóvenes siguen estudiando grados superiores que también es un éxito no solamente que encuentren trabajo que por supuesto y un trabajo de calidad sino que quieran seguir formándose y especializándose y entonces ya en esta octava edición que hemos empezado ahora en septiembre pues tenemos a más de 300 jóvenes en todas esas ciudades que veis en el mapa luego ya una última cosa que hablabas también o sea un último punto destacar que comentabas Juan la digitalización pues también es clave en este último año para nosotros también ha sido clave y como hemos digitalizado tanto los procesos como el proyecto y demás a través de un CRM con Salesforce además con una versión para entidades no lucrativas que bueno hemos implementado entonces hemos digitalizado los procesos tanto de fundación como de como de creamos oportunidades en hostelería en hostelería con la idea de unificar la forma de trabajar de todos estos partners nos ayuda también a medir el impacto a unificar todos estos datos para tanto medir el impacto para la toma de decisiones y también para bueno pues también para facilitar el trabajo a todos los partners y con todos los partners que trabajamos también esta digitalización que comentabas antes de la comunicación en este último año con bueno este momento también de pandemia parón en hostelería y demás hemos apoyado mucho con todos los antiguos alumnos en la formación y en la especialización entonces hemos puesto mucho foco también en comunidad todos los antiguos alumnos pues nos hemos puesto en contacto con ellos y hemos seguido trabajando con ellos en la formación y en la especialización a través de becas para que siguiesen formándose y demás entonces ahí pues seguimos con la rueda y esto ha sido un poco brevemente cómo trabajamos con todos los partners que están implicados y cómo generamos alianzas en el final cada partner especializado en lo que ellos aportan pues hace que el proyecto sea lo grande que es no sé si me he pasado de tiempo está muy bien de tiempo habría tiempo para hacer alguna pregunta si hay alguien que la tenga no hay ninguna voy a dejar de compartir porque así bueno yo hay una cosa así que si no hay ninguna yo sí que quería hacer una pregunta muy genial el tema de la digitalización me parece muy interesante sobre todo cuando las entidades están dispersas por toda España y realmente hace falta tener claridad sobre cómo se avanza y sobre qué datos se van a utilizar para ver cómo se avanza y eso se tiene que hacer de una forma eficiente y a base de una hoja de Excel por aquí y por allá entonces me parece muy la pregunta es ¿os ha costado mucho que todo el mundo entienda cómo introducir los datos cómo utilizar la herramienta de Salesforce o no? o sea ¿ha sido un proceso complejo? Ha sido un proceso y está siendo que lo estamos viviendo en este momento de poco a poco estamos esto como dice Juan te voy a copiar de gota mal allá de ir haciendo poco a poco porque al final hay que al final es unificar procesos y es que todos y cada uno de los partners utilicen la misma herramienta y que todos introduzcan todos los datos a través de la misma herramienta y de la misma forma entonces es verdad que está siendo poco a poco y que es una forma distinta de trabajar al final pues la bolsa de empleo antes se gestionaba de un modo y ahora se va a tener que gestionar y se gestiona pues a través de una herramienta que es Salesforce donde están todos los datos de los jóvenes entonces bueno llevamos un año trabajando en todo esto entonces sí que bueno es complicado yo creo que más que complicado es que hay que ir haciéndolo poco a poco y que hay que ir sensibilizando a todos para unificar todos estos criterios y contando mucho las bondades que tiene todo esto a la hora de las bondades que tiene todo esto y los beneficios que tiene para todos porque es luego muy fácil o sea quiero decir el beneficio que tiene el entrar en un CRM y ver la ficha de un joven y saber que ese joven todos los cursos que ha hecho las intervenciones que se han hecho con él cómo ha evolucionado cómo empezó a lo mejor en el 2015 cómo hizo las prácticas dónde ha trabajado tener ese histórico sea quien sea la persona que vaya a intervenir con él o dónde vaya a participar o la beca que vaya a recibir entonces creo que pues hay que contar mucho las bondades que tiene el utilizar esta herramienta pues para que se vaya trabajando todos de forma igual entonces bueno es más yo creo que es ir pues poco a poco si me permites un añadido como conozco un poco el programa María Eugenia si me permites porque o sea aquí lo lo interesante también es es una evolución porque o sea ahora María Eugenia está hablando de la herramienta Salesforce pero es verdad que este programa ya nace y ya se empieza a definir los indicadores y de parámetros que se quiere medir desde el inicio se empieza con los excels se empieza con los excels de los excels se pasa a una programación en la que hay toda una serie de campos y de ahí se muta Salesforce porque a veces y entonces toda esa transición también ayuda a que sea más ligero o más fácil que si hubieras tenido que empezar Salesforce porque en un año no se hubiera conseguido entonces yo creo que eso también es bueno apuntarlo porque a veces si no parece que las cosas son fáciles y esto realmente bueno es un proyecto que estaba ya en marcha desde el inicio o desde el inicio y evolucionando de hecho ayudó mucho el que el haber tenido ya todo reflejado en un aplicativo porque ayudó mucho a hacer esa transformación a Salesforce porque Salesforce no es solamente para creamos oportunidades en hostelería Salesforce es para toda fundación o sea hemos digitalizado todos los procesos y todos los programas y proyectos de fundación entonces que hubiésemos tenido creamos oportunidades en un aplicativo previo nos ayudó mucho a hacer esa transformación digital a Salesforce porque ya teníamos la estructura creada y demás entonces luego lo que hemos hecho ha sido como unir un poco por decirlo de algún modo así que si Juan es verdad que esa evolución desde el inicio de los Excels al aplicativo ahora Salesforce pues ha ayudado un montón es verdad que ha sido bueno de forma paulatina desde los inicios Sí muy bien muy bien una pauta que yo he encontrado en muchas organizaciones es que evidentemente la tecnología no sustituye la claridad de ideas hace falta tener las ideas claras y no hace falta tecnología para tenerlas pero luego a partir de cierto momento de crecimiento la gestión de la información se vuelve tan compleja que si no tienes tecnología te atascas para gestionar toda esa información la cuestión es que cada organización tiene que elegir bien qué tecnología va a usar y luego ponerla en práctica y bueno claro y más en un proyecto como este donde hay tantos actores donde hay tantos actores que intervienen y colaboran además de forma muy activa porque las escuelas pues colaboran de forma muy activa porque están en el día a día con los jóvenes las entidades sociales están muy en el día a día con los jóvenes y con la escuela entonces claro hay que montarlo muy bien en esa herramienta pues además para que sea fácil e intuitiva y que quede todo como muy bien reflejado Muy bien oye pues pasamos entonces a la siguiente Antonio Blanco nos va a presentar la experiencia de la Fundación Alimerca Alianza para la Asistencia Alimentaria Proyecto Mesas Sí buenos días buenos días y muchas gracias porque además es una oportunidad lo comentabais antes en la presentación no solo por poder compartir nuestro proyecto sino por el grupo que está aquí que hay entidades muy interesantes que por lo que estoy viendo pues hacen proyectos de colaboración también fantásticos espero que luego tengamos un rato para compartirlos yo lo que voy a hacer en estos 20 minutos que voy a intentar ajustar más 20 minutos para luego poder tener 10 minutos y compartir con los asistentes reflexiones es un proyecto concreto de nuestra fundación la idea es estructurarlo pues en el contenido en este índice primero presentar prevísimamente quienes somos la Fundación Alimerca porque es una fundación muy localizada en el norte de España y por ello no tiene por qué ser conocida fuera de nuestros ámbitos qué antecedentes tiene el proyecto que voy a presentar cómo el introducir toda la fundación en una lógica de impacto porque hicimos una transformación hace unos años de todos los programas bajo la lógica de impacto cambió también el planteamiento de este programa las colaboraciones que hemos hecho y luego respondiendo a los objetivos del programa pues responder en qué innovamos y cuáles son las claves del éxito que también apuntaba ya antes Juan Mezo en la introducción por comenzar dando un marco a lo que es nuestra fundación es una fundación corporativa como la mayoría de los que estamos hoy aquí esta mañana por lo tanto vinculada a un patrono que es una empresa del sector agroalimentario a un grupo empresarial y la empresa más fuerte de ese grupo es una red de supermercados que operan en estas seis provincias que estamos viendo ahora mismo en el mapa y en 51 municipios en esos 51 municipios es donde también tenemos actividad de la fundación buscando esa también un alineamiento por supuesto entre la fundación y la empresa pero luego unas relaciones con la comunidad unas relaciones de proximidad es decir canalizamos la acción social en aquellos municipios donde está presente la empresa para poder focalizar el trabajo ya hace pues bastantes años que se fue haciendo poniendo el foco cada vez más estrecho en un objetivo muy concreto que es mejorar la calidad de vida de colectivos de alta vulnerabilidad mejorar la calidad de vida en el sentido de su alimentación su salud el acceso a vivienda adaptabilidad y unos colectivos que llamamos los vecinos invisibles cuando hablamos de baja visibilidad o de alta vulnerabilidad no pensamos de hecho es que casi no pensamos en lo que es pobreza o los criterios clásicos de vulnerabilidad en el sentido socioeconómico que nos puede dar pues yo que sé cualquier informe desde un punto de vista sociológico lo que pensamos en vulnerabilidad son los vecinos invisibles en el sentido y aquí pongo la foto de algunas de las personas con las que colaboramos de personas que están en nuestro entorno son nuestros vecinos pero por los motivos que sea pues no los vemos no podemos verlos no tenemos tiempo no les prestamos la atención suficiente pero son personas personas que aunan diferentes variables hay una intersección de variables que les llevan a procesos a veces de una exclusión o de un silencio muy fuerte porque pues hablamos de personas que tras salir de la prostitución intentan reincorporarse al mercado laboral y al quedar liberadas de redes de explotación pues les resulta verdaderamente difíciles hablamos de uno de los colectivos con los que más trabajamos que son los ancianos con Alzheimer u otras enfermedades neurodegenerativas de ámbito rural que viven solos o con cónyuges o también de edad muy avanzada que necesitan por tanto un transporte para ir al núcleo urbano más próximo y poder hacer algún tratamiento hablamos de personas con enfermedad mental severa que viven en viviendas tuteladas pero una vez que son diagnosticadas y les asignan la vivienda pasan al olvido enfermos crónicos que no tienen familias y dependen de entidades del sector social del tercer sector para su atención o el caso de la chica que vemos abajo personas de menos de 30 años que son diagnosticadas con enfermedades degenerativas y por ello deben retirarse del sistema laboral y a partir de ahí empiezan a perder toda una red de contactos sociales y pasan también a un proceso de silencio y con todos estos colectivos son 171 entidades con las que colaboramos y como digo nos preocupa mejorar la calidad de vida pero teniendo en cuenta que nuestra empresa patrono es del sector alimentario y que dentro de la calidad de vida una de las variables fundamentales es la alimentación o la nutrición equilibrada pues dentro de las líneas de actuación ocupa un papel muy protagonista la alimentación llevamos desde el principio trabajando este ámbito y aquí veo no voy a decir nada nuevo porque por lo que he estado viendo de las fundaciones que estamos hoy aquí presentes tanto de los que vamos a hablar como de los que estáis oyendo pero que podríamos estar todos compartiendo muchos hacemos operaciones kilo muchos colaboramos con el banco de alimentos muchos hacemos este tipo de iniciativas aquí vemos imágenes de nuestros inicios esas grandes recogidas esas donaciones especiales la donación de excedentes colaboraciones en comidas de navidad etcétera etcétera pero pronto nos dimos cuenta de que esto daba alimentos pero no aseguraba la nutrición equilibrada dábamos de comer pero no teníamos por qué tener un impacto positivo en la salud de hecho nos hemos dado cuenta de que era todo lo contrario nos fuimos dando cuenta de que las operaciones kilo por ejemplo tal y como estaban concebidas eran un verdadero problema porque lo que se donaban eran hidratos y muchas veces vacíos pero no había proteínas nos dábamos cuenta que donar excedentes estaba muy bien y a nivel de imagen que comentábamos antes pues a nivel de golpe comentaba Juan Mezono ese pistoletazo que puedes dar una imagen puntual está muy bien pero no tienes impacto real porque estás dando alimentos aleatorios no estás dando alimentos que permitan configurar una dieta equilibrada a largo plazo de esos colectivos vulnerables estás dando lo de un día una imagen muy fuerte en medios de reputación pero que eso no tiene impacto con lo cual nos planteamos que si queríamos hacer asistencia alimentaria y más con estos colectivos de altísima vulnerabilidad como acabo de comentar personas que viven solas con enfermedad severa enfermedad mental severa personas que viven con trastornos degenerativos del entorno rural discapacidad intelectual inteligencias límites bueno una serie de colectivos que llamamos los vecinos invisibles pues claro la asistencia alimentaria tiene un impacto altísimo en su salud con lo cual estamos hablando de una cuestión muy seria y nos planteamos estos retos tenemos que seguir apoyando una alimentación pero equilibrada de colectivos vulnerables y por ello ofrecer una alimentación diversa y muy importante tenemos que dotarles de competencias nutricionales estas personas tienen que saber gestionar dietas equilibradas desde el momento de la compra hasta el momento del consumo y ¿cómo lo podemos articular? bueno empezamos con lo más básico y lo más sencillo empezamos con talleres aquí ya empezaron las colaboraciones aquí ya empezaron las colaboraciones hablo de hace una década empezamos a colaborar con ayuntamientos por ejemplo aquí vemos un programa que hicimos con un ayuntamiento de una zona rural muy pequeña de montaña en el centro de Asturias en el municipio de Tineo para formar a personas de la edad avanzada de tercera edad muchas viviendo solas para que supiesen hacer la compra con los recursos que tenían con sus pensiones muchas eran pensiones agrarias con lo cual les acompañaba un nutricionista a hacer la compra y iban haciendo una visita guiada les enseñaban desde la lectura del etiquetado hasta cómo componer un carrito de la compra equilibrado cómo cambiar unos hábitos adaptados a su situación con esto fuimos avanzando y luego empezamos ya en unión con Cruz Roja y aparece una segunda colaboración que fue muy importante a través de 21 municipios y de la red de Cruz Roja a entregar vales de compra de valor de 50 euros pero acompañados de estas guías de la compra de forma que la persona tenía el acceso de 50 euros pero tenía que comprar o llenar el carrito con estos alimentos tanto energéticos como de reguladores como plástico tanto a nivel proteico las vitaminas hidratos las grasas que pudiesen ser necesarias dependiendo de su ciclo de vida esto ya lo articulamos con la facultad de medicina de la Universidad de Oviedo y también con el grupo de tecnología de los alimentos de la Universidad de León dos provincias donde tenemos mucha presencia para asegurar esa combinación lógicamente dábamos recomendaciones no podemos hacer una obligatoriedad de la compra no podemos decir que les damos 50 euros y que les obligamos a comprar X productos pero sí unas recomendaciones un elemento clave del éxito fue articularnos en colaboración con todo el equipo de Cruz Roja es decir nosotros en ningún momento queremos llegar al usuario final nosotros por diferentes motivos no tenemos ningún interés en ningún momento de saber quién es el beneficiario final de nuestros vales o de la insistencia alimentaria o de las ayudas a vivienda o todo lo que hacemos de mejorar la calidad de vida lo que sí que nos interesa es buscar entidades que sean intermediarias y que lleguen a esos colectivos por ejemplo Cruz Roja lo que hicimos en este caso fue seleccionar a 21 asambleas locales de Cruz Roja tanto de zona urbana como de pequeñas localidades y rural y a través de ellos aquí vemos voluntarios de Cruz Roja vemos técnicos trabajadores sociales a los que se les dio formación intensiva de nutrición y de tecnología de los alimentos para que luego ellos cuando diesen los vales a los usuarios formasen para permitir que desarrollasen sus competencias nutricionales con todo esto elaboramos manuales como aquí vemos bueno hicimos una serie de proyectos pero nos parecía aún así que quedábamos cortos y como estamos continuamente pensando cómo mejorar si es verdad que hasta ahí el programa recibió el primer acceso en los premios NAOS pero nos parecía que bueno que todavía podíamos plantearnos alguna reflexión más y además en algún momento de nuestras vidas gracias a la Asociación Española de Fundaciones llegó la metodología de la lógica de impacto que conocimos en la Asociación Española de Fundaciones y también de la mano de la Fundación Bertelsmann y aquí está pues bueno este señor Evaristo que es usuario de un comedor que como veis consultamos con ellos hablamos con ellos les vamos preguntando la proximidad a estas 171 entidades es continua les visitamos entre una o dos veces al año para mantener encuentros con ellos eso es un criterio que está en los valores de nuestra fundación y que al ser de proximidad la fundación pues bueno si es verdad que se nos que nos resulta relativamente sencillo y entonces pensamos que teníamos que adaptar a la escalera de impacto este programa todos estos antecedentes comentando lo que estábamos muy centrados era en el output es decir en las prestaciones hacíamos material educativo dábamos talleres dábamos cursos dábamos tarjetas de compra cajas de asistencia alimentaria vales los vales los fuimos transformando mediante un acuerdo con la parte descentralizada de acción social de Caesia Bank en tarjetas de compra pero eran prestaciones entonces nos planteamos que lo que teníamos que hacer era tener impacto el outcome teníamos que tener impactos a nivel de público objetivo y entonces empezamos a seguimos avanzando como comentaba antes formando desarrollando competencias es decir dar una tarjeta de compra o dar vales de compra está bien o dar los excedentes diarios de los supermercados también y colaborar con la gran recogida por supuesto pero eso es un primer peldaño lo que nos importa es que con eso estas personas configuren una dieta que asegure todos los nutrientes y por ello la salud y además la autonomía y por último nuestro gran reto que es en el que estamos ahora mismo que es el impact que es llegar a la sociedad sensibilizar a la sociedad sobre todas estas cuestiones que realmente nadie se imagina nadie que esté fuera de nuestro mundo de los que estamos aquí se imagina lo que cuesta porque llega otra vez la gran recogida y ahora que se transformó por fin en donar dinero para que sean los bancos los que compren según sus necesidades la gente quiere seguir donando lo clásico lo que cree la gente que el otro necesita comer o sea el donante cree lo que quiere configurar tu dieta entonces claro tenemos que sensibilizar y tenemos que sensibilizar que además cuando hablamos de vulnerabilidad esas personas también tienen unos problemas muchas veces asociados de autoestima de salud de estado de ánimo con lo cual la dieta es si cabe aún más importante que las poblaciones que podríamos considerar normalizadas y con esto llegamos al proyecto al proyecto mesas que es el acrónimo de menús económicos saludables y sostenibles lo que hicimos fue recopilar este proyecto tiene dos partes por un lado recopilar todo lo que veníamos haciendo en la última década actualizarlo adaptarlo a las nuevas tecnologías aunque aquí tengo que añadir un pequeño paréntesis nosotros hicimos unos vídeos breves y teníamos pensado hacer algún tipo de aplicación sencilla para los usuarios pero luego nos dimos cuenta y nos comentaban las monitoras que los usuarios querían en papel las guías en papel con lo cual a veces estamos también pensando que todo el mundo tiene la misma demanda de tecnología pero también ahí hay que adaptarnos a los receptores y los receptores con los que estamos trabajando en el proyecto mesas no querían ninguna app no querían ningún tipo de sofisticación querían guías muy sencillas muy ilustradas y así así les hemos hecho y así les hemos hecho y además nos dieron una lección porque para ellos como decía una chica decía una usuaria que por cierto jovencísima con cuatro hijos y con unos problemas de salud ya fuertes por una dieta totalmente inadecuada y decía es que esto es como volver al cole me encantan las guías con los cuadernillos entonces bueno y lo que hicimos fue actualizar todo ese material en colaboración con el equipo de nutrición de la universidad de Oviedo y luego el salto de riesgo que fue como el salto de casi sin red hacer un estudio experimental un estudio biopsicológico más bio más bio porque nos metimos en sus cuerpos nos metimos en sus organismos y ahora contaré un poco la locura porque hemos bueno a ver hasta dónde nos permite llegar contactamos con nuestras entidades con nuestros usuarios nuestros vecinos invisibles para ver si querían asumir el reto y cuál era el reto pues conocer su estado de salud o sea nosotros no podemos seguir hablando de que creo que la persona es así creo que la persona come mal creo que una persona sin papeles que vive en un piso en una habitación de un piso compartido y va por la comida al banco de alimentos más próximo pues lleva una dieta desequilibrio creo 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 no bueno vamos a sondearlo y vamos a preguntarle a él y luego lo más importante aquí la biología es fundamental la fisiología es fundamental ¿cómo está tu organismo? ¿cómo está tu organismo? ¿realmente tienes esa obesidad y sobrepeso que no paramos de escuchar en redes sociales en ese ruido incesante de que hay la obesidad está en la pobreza? vamos a vamos a comprobarlo ¿realmente tienen tan desequilibrado el organismo? vamos a vamos a comprobarlo hemos hecho una red de colaboración con Cruz Roja con la Universidad de Oviedo y en este caso nuestra fundación todos ya nos conocíamos llevamos trabajando mucho tiempo y pusimos en marcha el proyecto Mesas y en qué innovación por un lado tiene tres partes tiene la parte de medidas antropométricas y biológicas tiene la parte de la donación de una tarjeta recargable durante un periodo limitado y la formación la formación tiene estos componentes la formación por un lado les enseñamos a hacer la lista de la compra como veis es decir yo te voy a dar una recarga de 50 euros en la tarjeta vale pues tienes que a esta gente sí que era dirigido porque esto es el estudio experimental entonces va con un grupo experimental que tiene que seguir las pautas bueno pues esto es lo que tienes que comprar como veis y aquí si hay alguien con formación en nutrición y ve esta lista de la compra se puede poner los pelos de punta porque eso nos lo dijo un nutricionista ¿cómo se os ocurre en un programa de mejora nutricional meter natillas de chocolate y natillas de vainilla? bueno pues eso lo han hecho expertos en nutrición fisiólogos y el equipo de medicina que con los pies totalmente en la tierra nos dijeron si a estas personas con las que vamos a trabajar les quitamos gratificaciones muy palatables les estamos hundiendo y no podemos buscar una práctica políticamente correcta pero que niegue la realidad de estas familias donde el consumo de productos grasos y con azúcares que genera una estimulación emocional es muy elevado y lo que vamos a hacer es reducírselo pero no eliminárselo no podemos cambiarles por tofu ni por nada de eso entonces lo que hicieron fue una adaptación al público con el que estamos continuamente adaptándonos al público entonces veréis que combinamos desde la ensalada de cuatro estaciones pero las natillas de chocolate bueno pues se tienen en cuenta porque como decía lo importante es que tomen lácteos que no están tomando luego con eso se les hizo los menús para un mes que repetían durante dos meses aquí veis el menú y muy importante algo que nos dimos cuenta también las recetas en muchos casos no se sabía cocinar entonces hicieron recetas con excedentes porque la mayoría de las personas con las que estábamos trabajando no sabían cocinar y algunas que habían salido de procesos de institucionalización de sistemas de tutelas de comedores sociales habían estado tan acompañados que al final se les había quitado su autonomía porque tenían hechos se les daba todo se les había un poquito quitado esa autonomía bien y con eso llegamos al punto fuerte que es donde tuvimos que hacer por supuesto una coordinación muy severa con solicitud aquí entró también el hospital central de Asturias con solicitud al comité ético porque este es el estudio experimental en el que estamos por un lado se hizo un reclutamiento con Cruz Roja y han participado 20 personas voluntarias 10 de ámbito urbano y 10 de una pequeña localidad y ámbito bueno más que rural tampoco porque es una localidad de 10.000 habitantes fue más que fácil el voluntariado porque íbamos a hacerles por un lado se le hicieron entrevistas en profundidad y análisis tanto del estado emocional como de antropometría análisis de sangre y análisis de heces para ver la microbiota y la probiota esto que puede parecer muy difícil resultó tremendamente fácil y al final hubo que hacer una pequeña selección para asegurar que la muestra estuviese equilibrada y muy balanceada porque para estas personas con las que hablábamos a través de Cruz Roja nosotros no llegábamos a ellas era Cruz Roja estaban encantadas de poder someterse a una analítica y como alguno decía en las entrevistas cualitativas decía para mí es un verdadero lujo poder ir a una clínica privada no tener que esperar a hacer un análisis y que me digan si estoy bien o mal porque nunca lo he hecho entonces claro lo que pensábamos que iba a ser una traba acabó siendo un incentivo tener los resultados de un análisis como de un análisis de trabajo de la revisión médica a tu disposición claro ¿qué apareció en este tiempo cero? en el pretest bueno apareció un poco lo que los nutricionistas y los fisiólogos esperaban unos desequilibrios tremendos sobre todo a nivel de microbiota unos desequilibrios en las tasas de colesterol el azúcar en gente muy joven madres jóvenes pues unos desajustes muy fuertes y otra cuestión que se esperaron era en los cuestionarios emocionales unas tasas de depresión y ansiedad bastante elevadas bastante elevadas durante dos meses que fueron los meses de verano estuvimos trabajando la parte de formación acompañamiento se les acompañó mediante las tarjetas para que hiciesen la compra y el recetario en algunas personas hubo que enseñarles a cocinar aquí es donde digo que pensábamos hacer más aplicaciones pero al final lo que quería no era aplicaciones quería las guías quería las guías y anotar y el papel y hace pues esta semana pasaron ya a la fase post-test donde se les va a hacer el mismo cuestionario de estado emocional la antropometría el análisis de sangre y el análisis de heces el análisis de sangre como nos dijeron los investigadores no va a dar ningún resultado pero el análisis de heces sí porque es donde detectan los cambios en la microbiota que para los el equipo que está trabajando es importantísimo porque ahí es donde van a ver los cambios claves que tiene modificar la dieta y cuando digo modificar la dieta daos cuenta que hablamos de con ayuda alimentaria o sea lo que estamos haciendo es dar la ayuda alimentaria tradicional pero educando desarrollando competencias para que las personas sean autónomas y generen una dieta una dieta equilibrada y cuando digo dieta equilibrada no pensemos en algo absolutamente técnico sino una dieta posiblemente como la que llevamos todos los que estamos aquí ahora mismo en la reunión pero que si viésemos las dietas que tenían antes estos colectivos eran muy sorprendentes porque estaban basadas básicamente en azúcares y grasas eran muy palatables y buscaban una gratificación inmediata del gusto pero a veces con cenas repetidas comidas repetidas entonces bueno es pasar a un equilibrio y luego los resultados nuestro objetivo es presentarlos tanto ante la sociedad comunidad científica y que tengan un mayor impacto aquí está el grupo de investigadores investigadoras de fisiología y claves de éxito de este programa bueno por un lado como veis que es un antecedente son 10 años trabajando en ayuda alimentaria con las mismas entidades con lo cual nos conocemos todos los actores muchísimo lo que hemos hecho es dar un salto mortal ahora y arriesgarnos ya pues a digo a una cuestión que hemos tenido que pedir autorización al comité ético porque dábamos un bueno planteábamos poníamos sobre la mesa temas más complejos como que realmente cuando damos ayuda alimentaria pues quizás no estemos dando una ayuda a esas personas que lo necesitan sino que estamos sobrecargando los hidratos estamos destrozando su microbiota o no vamos a ver qué pasa y lo mejor es hacer una investigación en profundidad todos nos conocemos todos sabemos lo que puede aportar cada uno y también los desequilibrios que podemos por ejemplo conocemos muy bien cuáles son las barreras de Cruz Roja respecto a la privacidad de los usuarios conocemos muy bien lo que buscan los científicos también sobre todo su preocupación por el impacto por las publicaciones por llevar esto a resultados académicos cosa que a nosotros pues ahí nos preocupa también saben que nosotros somos fundación corporativa con lo cual hay una parte de reputación que tenemos que tener muy controlada porque estoy de acuerdo con Juan aquí los logos tienen que desaparecer porque el tema es muy delicado con lo cual todo eso se plasmó en una definición de compromisos y de acuerdo en reuniones mantenidas a principios de año pues mantuvimos y definimos muy claro qué esperábamos obtener cada uno qué queríamos cada uno y eso lo volcamos en las estipulaciones del acuerdo y luego definimos un sistema para valorar los resultados cómo vamos a medir estos resultados cada uno cómo los quiere presentar en sociedad también quedó muy claro y cómo va a ser esa comunicación es decir las cartas se pusieron muy claras sobre la mesa y todos teníamos igualdad de intereses que era el interés general y el impacto social del programa dejando de lado lo que podía ser nuestros respectivos logos nuestros respectivos inquietudes y aquí sí que tuvimos que poner sobre el ajuste es decir vamos a ver qué quiere cada uno bueno pues el equipo de bueno nosotros nos interesa pues una publicación de alto impacto un paper de alto impacto y presentarlo a la comunidad científica vale a mí me interesa mucho que llegue a la sociedad Cruz Roja lo que le interesa es que se pueda generalizar a otras a otras delegaciones autonómicas de Cruz Roja bueno vamos ir o sea vamos poniendo todo sobre la mesa lo que tenemos y como llevamos 10 años trabajando pues al final lo que comprendíamos era lo que nos interesaba pues era un impacto social bueno al final llevo 24 25 minutos y me iba a ajustar a 20 pero me gustaría dejar al menos 5 minutos para hablar y para compartir en general el tema entonces 25 minutos por al menos dejo 5 abiertos para que podamos bueno debatir que me podáis hacer preguntas como queráis enfocar muchas gracias por la escucha muchas gracias Antonio muy interesante la verdad hay alguien que quiera hacer alguna pregunta ahora hay oportunidad al final pero si hay alguien que quiera pues simplemente que abra el micro y Antonio en este tiempo en estos 10 años de trayectoria la verdad es que el programa es brutal está muy bien y ver la evolución de todos estos 10 años es fantástico ¿no? pero podrías decirnos alguna de las dificultades mayores con las que os habéis encontrado en este proceso en estos 10 años de desarrollo del programa que realmente va evolucionando y para generar ese mayor impacto ¿no? ¿cuáles para ti serían como las dificultades mayores con las que desde vuestro punto de vista os habéis encontrado? Sí mira nosotros tenemos dos dificultades muy grandes la primera es que queremos que entren en el programa personas de una pobreza oculta pobreza avergonzante y nos está costando muchísimo llegar a ellas es decir queremos llegar a personas que no estén dentro de los circuitos habituales de protección social porque consideramos que tienen ya cubiertas sus necesidades incluso en algunos casos sobrecubiertas porque aparte de tener los sistemas de protección pública son personas que suelen ser derivadas a través de los servicios sociales de proximidad a las entidades singulares del tercer sector hablo básicamente de Cruz Roja Cáritas donde tienen una protección muy alta entonces a esas personas no quisiéramos llegar y queremos llegar a personas que no tienen acceso a estos sistemas de protección bien porque tienen un salario pues porque son trabajadores pobres bien porque tienen una vivienda en propiedad y aunque no tienen ingresos ya no pueden entrar los sistemas de protección públicos e insistimos mucho como llegar a ellos no nos resulta fácil nos resulta muy difícil porque estas personas no se aproximan a estas entidades no paramos de pensar en el tema por ejemplo lo que hicimos nos dimos cuenta que uno de estos colectivos eran las personas con discapacidad o enfermedad crónica es decir trabajadores convencionales de salarios pues bueno más ajustados pero de repente una discapacidad crónica una enfermedad crónica una discapacidad severa aparece en la familia los gastos se disparan con lo cual disminuye el dinero disponible y hay problemas verdad problemas severos para mantener la calidad de vida entonces ahí fue más fácil eso contactamos con las asociaciones y las confederaciones los COCENF las confederaciones de personas con discapacidad CERM y demás y rápidamente lanzaron la convocatoria y ahí nos permitió identificar varias familias y ese es un programa que ahora mismo tenemos con con CAISA con CAISA BAM con la parte descentralizada tanto en Asturias como en León y que nos permite llegar a a estas entidades es una es una maravilla también lo conseguimos en un momento de la crisis con un colectivo de autónomos que habían cerrado sus negocios pero eso es un problema otro problema bueno pues en a veces ocasiones un muy mal uso de los vales por algunos colectivos mal uso pero ahí pues no podemos hacer mucho porque lo que estamos es todo el rato en contacto con las entidades que entregan los vales así que a veces pues bueno el uso no es el no es el adecuado pero eso es más más complejo es más complejo porque aunque haya un 10% que tengan un uso inadecuado no podemos privar al otro 90% que tiene un uso correcto una pregunta Antonio con tantos colaboradores Cruz Roja Universidad etcétera luego ¿cómo hacéis el día a día del seguimiento? ¿hacéis reuniones presenciales reuniones virtuales ¿con qué frecuencia? Reuniones presenciales sí sí bueno aparte de que ¿os parece? es que porque estamos a ver es que es diferente daos cuenta que estamos en provincias pequeñas donde la proximidad es muy grande es muy muy fácil yo para que os hagáis una idea pues por ejemplo la semana que viene estoy por la zona de Valladolid y Burgos y tengo programadas 10 visitas a entidades eso entiendo que en Madrid Barcelona no es posible no es posible programar 6 visitas en un día además visitas hablo de largas no visitas con calma entonces bueno es difícil yo estoy ahora mismo estoy en este seminario desde casa pero es que cuando termine voy a ir a trabajar y tengo una voy a 5 minutos caminando y estoy en la delegación autonómica de Cruz Roja claro es una es muy diferente es que si yo pasase a virtualizar creo que sería un fallo por mi parte porque estando a 5 minutos la delegación autonómica de Cruz Roja y poder reunirme con el presidente autonómico en 5 minutos caminando pasar al entorno virtual sería una falta de profesionalidad en ese sentido entonces el motivo el motivo no es otro que trabajar en ciudades Oviedo Oviedo Gijón León Valladolid es la mayor y tampoco es grande es que hay que adaptándonos al contexto no tiene nada que ver Muy bien Bueno pues yo creo que si no hay ninguna otra pregunta vamos a vamos a seguir porque al final tenemos y ahora Ariadna Bartolet nos va a presentar la plataforma Work4Progress y la creación de redes de la Fundación La Caixa como quieras Ariadna Muchas gracias buenos días a todos a ver voy a ampliar la pantalla Bueno primero dar las gracias a Eduardo y a Juan también por pensar en nosotros y en el modelo de trabajo que tenemos en la Fundación La Caixa y sobre todo felicitar también a los compañeros Antonio, María Eugenia y Virginia por vuestras experiencias y por estos programas tan importantes y tan bien implementados tan profesionales que estáis llevando a cabo yo me voy a centrar en un programa de cooperación internacional que bueno no queda tan cercano creo que es importante destacar que me imagino que todos conocéis a la Fundación La Caixa y que nuestra prioridad desde sus inicios y hasta ahora ha sido y sigue siendo la implementación de programas en nuestro país y especialmente debido en estos últimos años debido al incremento de necesidades trabajamos en el ámbito sobre todo social pero también educativo cultural y muy especialmente en estos últimos años y debido a la crisis de la COVID-19 también se han incrementado muchos los recursos y la nueva estrategia en el ámbito de la investigación en salud pero desde también desde sus inicios y bueno sobre todo desde 1997 que fue cuando los trabajadores de la entidad reclamaron a la Asamblea de La Caixa en ese momento destinar una parte de los beneficios a la cooperación internacional y ello fue aprobado y desde entonces o sea hace más de 20 años se implementan programas de cooperación internacional en países en vías de desarrollo pues siguiendo un poco el compromiso y la solidaridad que en su momento mostraron los empleados y directivos de la entidad inicialmente y creo que también es importante enmarcar este contexto el programa de cooperación internacional comenzó con convocatorias que muchas veces pues es la metodología que utilizamos en nuestra organización para seleccionar propuestas para intentar ser lo máximo objetivos y para buscar todas aquellas iniciativas que realmente pues aporten un valor y se alineen con el objetivo de la entidad pero nosotros comenzamos con estas convocatorias que abarcaban varios sectores y ámbitos de actuación en muchos países estábamos muy abiertos en los tres continentes y seleccionábamos cada año entre 25 y 30 proyectos diferentes que todos ellos pues estaban centrados en programas educativos programas de salud programas de desarrollo de infraestructuras en países africanos asiáticos etcétera durante casi pues desde 1997 hasta el 2007 estuvimos trabajando con este con este enfoque con convocatorias en el año 2007 hicimos ya un primer análisis y vimos que realmente el impacto de nuestra sobre todo de nuestra aportación más allá de la aportación económica que hacíamos el impacto en todos estos proyectos que todos ellos eran muy importantes y muy necesarios pero el impacto en cuanto a nuestra actividad quedaba muy dividido tanto a nivel geográfico como a nivel sectorial y veíamos que teníamos que hacer algo y que cambiar un poco nuestra estrategia sí que es verdad que eran convocatorias con un alto reconocimiento porque sobre todo en los últimos años pues habían crecido ya algunos fondos para la cooperación y ya estaban las convocatorias públicas pero a nivel de entidades privadas la convocatoria de cooperación internacional de la fundación pues era una convocatoria reconocida tenía una aportación importante por proyecto era una convocatoria muy regular porque salía anualmente y sobre todo pues poco a poco nos fuimos especializando que es lo que hicimos en el 2007 mantuvimos las convocatorias pero nos fuimos centrando en distintos ámbitos de actividad y sobre todo en el ámbito del desarrollo socioeconómico que es también donde más valor nosotros podíamos aportar pero aún así al cabo de 10 años más yo creo que vamos en ciclo de 10 años en 10 años analizando el impacto de nuestras actividades pues seguíamos viendo que manteníamos a pesar de que nos habíamos ido concentrando a nivel sobre todo pues sectorial en este ámbito de desarrollo socioeconómico sí que a nivel geográfico y sobre todo a nivel de que seleccionábamos propuestas que estaban lideradas por organizaciones muy profesionales muy potentes pero había muy poca interconexión entre todos los proyectos que seleccionábamos y cada uno tenía una teoría del cambio intrínseca y diferente lógicamente con lo cual nuestro impacto creíamos que podía todavía incrementarse mucho más de ahí que decidiéramos en el año 2016 2017 concentrar nuestra actividad en la creación de programas propios es decir programas en los que nosotros íbamos a delimitar unas metodologías pero sobre todo lo más importante íbamos a trabajar en plataformas de organizaciones en plataformas que llamamos de innovación social porque creíamos que ahí podíamos aportar más valor e incrementar los resultados y sobre todo el impacto a medio y largo plazo de ahí que creáramos uno de los programas que es el que voy a explicar hoy tenemos algún otro pero creo que el programa Work for Progress es uno de los que nosotros consideramos como más referentes en cuanto a la metodología y al impacto que está teniendo es un programa que fue creado con el objetivo de crear empleo sobre todo para mujeres y jóvenes partiendo de la base de que hoy en día tenemos cifras muy importantes de la OIT nos indican que actualmente todavía hay dos de cada tres jóvenes en situación vulnerable en situación de necesidad de creación de empleo y en el caso de las mujeres todavía es mucho mayor entonces para nosotros era muy importante mantener este foco en la creación de empleo de mujeres y jóvenes y sobre todo en las áreas rurales este programa es un programa que promueve esta innovación y la creación de empleo poniendo a disposición herramientas de lo que llamamos herramientas de innovación social para ello la metodología que creamos fue dividir el programa en cuatro etapas creo que es importante destacar que está pensado con una visión temporal de cinco o seis años es decir aquí ya salimos un poco de lo que inicialmente pues financiamos en convocatorias de uno o dos años aquí ya tenemos una visión de cinco o seis años lo cual no ha sido fácil tampoco a nivel institucional porque partimos de unos presupuestos anuales y lógicamente pues de compromisos a largo intentar evitar compromisos a medio o largo plazo en esta metodología tenemos varias fases como decía una es la de escuchar buscando sistemas de escucha comunitaria aquí pues hay organizaciones que han estado pues desde seis a ocho meses trabajando en entrevistas en profundidad en distintas comunidades es un programa perdón que no le he dicho que trabaja en tres países en India Perú y Mozambique aquí también ya centramos mucho más nuestra acción decidimos seleccionar un país por cada continente y centrarnos en regiones muy determinadas en estos países como decía antes para incrementar pues el impacto y conocer bien el ámbito en el que íbamos a trabajar en estos tres países se comenzó con una fase de escucha que es entrevistas en profundidad campos estudios de campo crear historias de vida de los beneficiarios organizar sesiones con los distintos stakeholders y en definitiva detectar oportunidades oportunidades de negocio que puedan haber en la zona en la segunda fase una fase de co-creación conjunto con todos los principales los principales actores de la zona administración pública sector privado academia organizaciones de la sociedad civil trabajando trabajando en varias sesiones reuniones y dinamizando procesos para llegar a la creación de una serie de prototipos de pequeños negocios que son los que con la inversión que nosotros aportamos en Work for Progress se prueban se testan y todos aquellos que funcionan pasan a una fase de aceleración y escalado con el objetivo de mejorar este impacto todo ello con un proceso de evaluación determinada que también voy a explicar y con un proceso muy importante en el cual estamos destinando muchos recursos y mucho tiempo a la generación del conocimiento que se está generando en estas zonas este es un programa alineado con los objetivos de desarrollo sostenible lógicamente los tenemos muy en la base de nuestro programa y ya trabajamos en su momento con los objetivos de desarrollo del milenio para nosotros pues es clave seguir alineando nuestros programas y sobre todo pues la medición de nuestro impacto con el avance de estos objetivos Actualmente como decía el programa trabaja en tres países en Perú, Mozambique e India tenemos una red de socios de 37 entidades aunque es importante también aclarar que esto como decía lo seleccionamos a estos socios con una convocatoria inicial el primer año en 2017 para seleccionar redes de organizaciones aquí ya no no seleccionamos proyectos sino que lo que seleccionamos son redes de entidades entre las cuales hay tanto ONGs como universidades como sector público-privado tanto nacional como internacional pero que trabajan en una zona de actuación concreta y con ellas son con las que trabajamos estas entidades a su vez tienen que estar interconectadas o están interconectadas a nivel geográfico y tener todas un mismo objetivo en el caso de Perú trabajamos en la zona del Amazonas y en Cusco en el caso de Mozambique en la zona de Cabo Delgado en la zona del norte del país una zona muy complicada muy compleja especialmente por una zona con bastante conflicto actualmente y en la zona de Maputo y en India en dos regiones más un del Can y esta de Ultra Pradesh en las cuales pues hay como decía en el ámbito rural pues unas dinámicas y unas necesidades que muchas veces pues son muy parecidas y tienen muchos elementos que se pueden compartir en todas estas organizaciones un elemento a destacar en estas redes de organizaciones es que siempre hay un líder una organización que la llamamos líder y que es la que en definitiva pues cuando hay veréis más adelante en la gobernanza cuando tenemos que trabajar en distintas reuniones y toma de decisiones pues estas organizaciones líderes son las que están como en la primera fila en el caso de Perú tenemos Entre Culturas y Codespa y en este último año ha entrado una nueva red en Mozambique tenemos Ayuda en Acción y CESAL y en India tenemos una organización india en este caso de Blackman Alternative y Alianza por la Solidaridad este es un programa que se inició en el 2017 como decía contamos con un presupuesto anual de 2,5 millones de euros hasta el momento estas son algunas cifras hemos tenido 14.000 programa abarcado 14.000 personas en distintos procesos de escucha que comentaba inicialmente más de 11.000 personas en los procesos de co-creación y más de 20.000 en los procesos de prototipado pero lo más importante es que actualmente contamos con 124 prototipos de pequeños negocios son negocios muchas veces en una escala muy pequeña aunque hay algunos que ya están en una fase un poquito más avanzada 2.200 negocios iniciados y más de 4.700 nuevos puestos de trabajo generados todavía es muy pronto para dar resultados realmente sólidos de impacto porque como os decía es un programa con un enfoque más a medio plazo pero sí que tenemos algunas pautas y algunos primeros datos que hemos ido trabajando en algunos casos algunos pequeños negocios ya están consiguiendo un 30% de incremento en los ingresos medios de estos pequeños empresarios y en algunos otros prototipos pues por cada euro invertido alguna de las empresas ya ha ganado 2,25 euros en el caso de los préstamos en India que es donde tenemos mayor número de resultados también porque empezó un poquito antes que en Perú y en Mozambique tenemos casos de rentabilidad de hasta el 98% en los préstamos es un programa que como comentaba está muy alineado también con la base de provenir de una entidad financiera y por tanto la creación de empleo y el desarrollo socioeconómico sabéis que es una de las prioridades de la Fundación La Caixa aquí en España tenemos un programa de inserción laboral incorpora un programa referente y esto nos ayuda y nos ha servido para que podamos implicar a los trabajadores de nuestra entidad también al igual que comentaban algunos de los compañeros en poder realizar voluntariado un voluntariado muy profesionalizado un voluntariado en el cual los trabajadores destinan sus vacaciones a viajar tres semanas en los países en estos tres países en India Mozambique y Perú y realizan desde estudios de mercado planes de negocio estrategias de comercialización etcétera Cabe decir que en estos dos últimos años debido a la situación de la COVID no han podido viajar lógicamente estos voluntarios y hemos reorientado el programa de voluntariado hacia un programa online digitalizado en el cual ellos siguen destinando su tiempo en este caso no solo concentrado en sus vacaciones sino que puede ser durante todo el año fijamos unos periodos y en contacto con las organizaciones siguen realizando estas asistencias técnicas el programa World of Progress además no solo se implementa en terrenos sino que también tiene una parte de Think Tank como comentaba de análisis discusión y recolección de todo el conocimiento que se está generando y para ello se organizan una serie de eventos tanto en España como en estos tres países en los cuales el eje siempre es la creación de empleo y hasta ahora pues como veis hemos organizado 57 eventos con más de 7.000 participantes es un programa que ha sido reconocido y en el cual siempre decimos el programa Cooperación Internacional de la Fundación La Caixa es un programa pequeñito en su dimensión puesto que como decía las prioridades son destinar los fondos aquí en España pero sí que hemos visto que aunque siendo pequeñitos lo que podíamos conseguir era generar cambios en las metodologías de implementación de los programas de cooperación buscar nuevas fórmulas nuevas maneras de trabajar y sobre todo destinar como decía fondos a la innovación y a la escucha de las necesidades a realizar unos buenos diagnósticos en las comunidades en las que estamos trabajando para que puedan servir a otras organizaciones a otros donantes a poder invertir en estas comunidades que muchas veces pues siempre se tiende a trabajar en un momento determinado en una zona de actuación a invertir mucho y luego pues te vas a otra zona sigues invirtiendo pero todo esto que has generado no como llegar a convertir a que entre todos podamos aprovechar al máximo la inversión realizada es un programa que ha sido reconocido por UNDP que lo ha adoptado como buena práctica y de hecho tenemos un acuerdo de colaboración con este organismo de Naciones Unidas para trabajar en colaboración en plataformas de innovación social y precisamente pues aprovechar todo este conocimiento conjunto entre ambas entidades para trabajar con nuestras organizaciones en los países en los que estamos también el Banco Mundial lo ha incluido en su portfolio de proyectos de Solutions for Youth Employment el año pasado bueno hace dos años ya el programa tuvo el premio Iberdrola también fue incluido en el informe de Codec de Innovación y ha sido reconocido este último año en el SDG Good Practices bueno todo esto al final más que bueno un éxito para nosotros o para el equipo para la organización lo que para nosotros es importante es que se conozca el modelo y que pueda ser útil para otras organizaciones cuando hablamos de prototipos bueno siempre nos preguntan bueno y a qué referís con prototipos y de hecho al inicio del programa que siempre decíamos es un programa que promueve prototipos de creación de empleo incluso internamente nos preguntan bueno a qué referís con el prototipo los prototipos al final son prototipos de negocios que fomenten el ecosistema emprendedor y pues tenemos algunos ejemplos muy claros con centros de desarrollo empresarial viveros de empresa que se están creando en las zonas de actuación en Perú hay varios bolsa de trabajo para jóvenes fondo de garantía para agricultores vulnerables este es un prototipo que se ha creado recientemente en Mozambique junto a un banco local del país para garantizar que los pequeños productores agrícolas pues puedan tener garantizada la recuperación de la inversión en sus cosechas coaliciones regionales para el desarrollo empresarial esto es importantísimo sobre todo a la hora de hacer advocacy en las zonas de actuación con los gobiernos con la administración local para fomentar el ecosistema empresarial en zonas muy remotas que son las que estamos trabajando una red de kioscos de información para los emprendedores que se ha creado desde el propio programa se han formado a varios beneficiarios que son los que actualmente están liderando esta red de kioscos y luego tenemos prototipos ya más propiamente de empresas en sí mismas con procesamientos pues trabajan en procesamiento de productos agrarios fibra de alpaca queso miel son todo ello productos locales de la zona pero con una visión también de pensar en cómo podemos mejorar la comercialización incluso para productos fuera y de hecho lo que estamos haciendo ahora más recientemente es conectar todos estos productores o asociaciones de productores incluso con algunas empresas de aquí españolas algunas consultoras en temas de innovación por ejemplo en el ámbito culinario para pues ayudar a fomentar estos negocios comercios minoristas de alimentos venta mayor de huevos hay una empresa de huevos que está creciendo en Mozambique en la zona de Cabo Delgado una zona en donde pues hasta ahora el huevo a nivel cultural pues no estaba muy bien considerado valorado entonces aquí detrás hay toda una labor de no solo trabajo con las comunidades a nivel económico sino también sobre todo a nivel social y cultural de ayudar a cambiar pues también puntos de vista y culturas y que esto pues lo más importante es que no se consigue con proyectos de uno o dos años y esto no nos cansamos de repetirlo el compromiso a medio o largo plazo ha sido clave para nosotros en el desarrollo y es un poco un aprendizaje de todos estos años en cooperación internacional uno de los de los prototipos que ha tenido más éxito y que está escalando y que está escalando de forma importante en India es un servicio de transporte con riksha eléctrico conducido por mujeres y dirigido a mujeres que bueno ha sido identificado también fue identificado en sus inicios y que empezó en una de las comunidades y actualmente ya está en cuatro de las comunidades y hay varios negocios que se están liderando por estas mujeres lógicamente una de las barreras o uno de los inconvenientes que nos ha surgido yo creo que ha sido general se ha comentado a todos los programas tanto nacionales como internacionales ha sido la COVID quizá en el ámbito internacional sobre todo perdonad sobre todo debido a bueno a las limitaciones que actualmente pues hay tanto para viajar como en estas comunidades lógicamente para acceder y para comercializar sus productos entonces aquí la parte positiva aunque no nos gusta decir positiva porque al final el entorno y el contexto es muy complejo y bueno pero nos ha servido para poder desarrollar y potenciar más la digitalización de todos estos negocios y sobre todo pues que algunos de ellos se reorientaran y se adaptaran al contexto y a la situación pasando de producir pues textiles varios a producción de mascarillas o distribución de productos e-commerce venta electrónica de algunos de los productos pues que a lo mejor hubiera tardado uno o dos años en desarrollarse la estrategia y se ha tenido que acelerar debido a la situación de la COVID en Work for Progress pues también estamos muy focalizados con la tecnología sostenible y los empleos verdes en línea con la agenda 2030 y en este sentido creamos ya también en el 2019 y vamos replicando en la convocatoria cada dos o tres años un concurso lanzado para solucionar necesidades tecnológicas detectadas en el marco también de estos tres países de las zonas donde estamos trabajando y que permitan pues dar saltos importantes en la generación de estos negocios algunos de los modelos pues es un sistema de riego inteligente lluvia sólida para hacer más eficiente el uso del agua en cultivos de alta montaña en las zonas donde estamos trabajando en Perú en la India generación de espacios de coworking virtuales para mujeres en Mozambique se está potenciando unas bicimáquinas y motomáquinas para hacer más eficiente la preparación de la tierra y el tratamiento de malas hierbas y nuestro objetivo es seguir compaginando la innovación metodológica con la innovación tecnológica cabe decir que en algún momento nos llevamos a plantear si teníamos que poner más recursos en la innovación tecnológica porque muchas veces pues el impacto es más rápido y consigues mejores resultados a más corto plazo pero esta experiencia nos dice que lo importante es pues no ir rápido y realmente fomentar esta innovación metodológica y destinar sobre todo recursos a las comunidades a las escuchas a la cocreación y a todos estos procesos que comentábamos la promoción de prototipos tecnológicos y empleos verdes pues tenemos algunos modelos de tecnologías de riego solar de bajo coste red de microempresas como decía de richards eléctricos y esto para nosotros también es clave y lo enmarcamos sobre todo de cara a poder conseguir nuevos financiadores para Work for Progress porque el objetivo final de Work for Progress como decía es ayudar a desarrollar estos ecosistemas en cada una de las zonas en las que estamos y atraer a nuevos inversores a otros donantes que quieran también intervenir y incrementar el impacto de sus acciones uno de los grandes retos como podéis imaginaros de este programa es la gobernanza el monitoreo y la evaluación la gobernanza es una gobernanza colaborativa con un sistema abierto y flexible con unas responsabilidades y unos procesos muy bien definidos pero que aquí voy a ser muy sincera hemos ido definiendo conjuntamente desde el inicio del programa es decir nosotros nunca nos marcamos o nunca empezamos el programa con toda una serie de formularios y de modelos estancos diciendo mira esto es lo que hay que hacer sino que más bien comenzamos el programa con muchísimas reuniones con nuestros socios con muchísimos eventos foros de discusión que llevaran a que poco a poco las distintas plataformas fueran creando sus propios procesos de gobernanza colaborativa tenemos actualmente dos redes de organizaciones por cada país como decía interconectadas que trabajan por un objetivo común ahora este año vamos a incorporar una nueva red en cada uno de los países y por ahora no vamos a incorporar más porque si no el sistema se vuelve muy complejo y hay una coordinación a nivel de país pero también hay una coordinación a nivel global es decir en cada uno de los países tenemos una persona que es la persona coordinadora del programa que es quien dinamiza y se encarga de recoger todos los datos y toda la evolución del programa lleva a lo que llamamos el monitoreo y la evaluación evolutiva de este programa que es un sistema de aprendizaje continuo como decía y que nos ayuda a identificar problemas y a generar soluciones en el momento creemos mucho en las evaluaciones de impacto perdón pero hemos a lo largo de todos estos años de experiencia también hemos visto que es quizá más importante todavía la evolución evolutiva y ir generando este espacio de confianza este espacio de conocimiento entre las organizaciones implicadas que nos permitan pues ir identificando los problemas en el momento también estamos haciendo evaluaciones de impacto experimental tanto en Perú como en India cuyos resultados pues conoceremos más a medio plazo también y otro de los ejes claves de Work for Progress ha sido crear un comité asesor formado por expertos senior en desarrollo e innovación aquí ha sido clave el que tenemos cuatro asesores todos ellos con un perfil muy distinto con una especialización muy distinta unos más especializados en procesos de innovación social otro más especializado en procesos de evaluación otro más especializado en cooperación y otro más especializado en inversiones de impacto en buscar nuevos donantes y nuevos inversores y esto nos está siendo muy útil porque tenemos reuniones permanentes con ellos y analizamos los resultados y vamos buscando también desde la fundación pues nuevas fórmulas y nuevas maneras de avanzar que luego compartimos con nuestros socios como podéis imaginaros a lo largo de desde 2017 se han ido creando muchísimas herramientas y procesos de 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 seguimiento y de implementación del programa matrices de necesidades matrices de barreras matrices de cambios más significativos indicadores auditorías etcétera y todo ello lo tenemos concentrado en una en una plataforma que llamamos Work for Progress Virtual Lab es una comunidad virtual de organizaciones socias y asesores cuya cuya primera pantalla es esta esta redes que veis aquí a la derecha y que al final lo que busca lo que buscamos en esta plataforma es toda la generación esta generación de interconexiones entre prototipos socios y identificar aquellas ventajas comparativas que puede haber en un prototipo y que se puedan aprovechar para otros en cuanto a actividades de publicaciones tenemos un encuentro anual de socios Work for Progress que inicialmente hacíamos presencialmente y estos dos últimos años también ha sido en formato online para fomentar el intercambio sobre todo entre países pero sí que el online nos ha servido para que todas las las organizaciones que participan estas 37 estos 37 socios pero todas las personas que hay detrás porque antes cuando era presencial solo podían venir los principales líderes de cada organización y ahora hemos conseguido que puedan participar todas aquellas personas que están implicadas en el programa tanto directa como indirectamente tenemos también eventos de contrastes con gobiernos tercer sector empresas etcétera trabajamos publicaciones seminarios y talleres internacionales sobre todo fomentando y buscando el debate en la innovación y como decía el programa Cooperantes Casha nos comentaban cómo de alguna manera cuáles eran las ventajas de poder trabajar en un sistema como Work for Progress cuáles son las claves del éxito muchas de ellas ya se han dicho la confianza que las personas realmente crean en el proceso y aquí también venimos un poco como comentaban los compañeros de la experiencia de trabajo con la mayoría de las organizaciones líderes de Work for Progress de muchos años de trabajo en común aunque fuera en otra dinámica de más de implementación de proyectos más aislados pero ya nos conocíamos y pues desde el inicio nosotros definimos muy claro qué es lo que queríamos conseguir y casaba muy bien con la misión y los objetivos de estas organizaciones como decía el enfoque a medio o largo plazo cinco o seis años de visión y aún así consideramos que veremos si es suficiente pero que tenemos que mirar a medio o largo plazo sobre todo la humildad reconocer los errores creo que nosotros siempre hemos intentado plantear desde el principio que nos lanzábamos un poco a un programa con esta metodología y esta dinámica sin tampoco tener lógicamente las garantías de que iba a funcionar pero creíamos que tenía que funcionar el modelo de trabajo en plataforma los asesores expertos y la implicación de la Fundación La Caixa en este caso más allá de la financiación actualmente contamos contra una serie de prototipos como decía conjuntos que comparten muchas inercias tenemos la gobernanza de los actores que nos permite tener una visión mucho más global y la organización de eventos y toda esta parte más de Think Tank pues que al final implica mayor visibilidad también para la Fundación La Caixa porque no es lo mismo financiar un proyecto aislado que financiar pues toda esta red de organizaciones que cada una también tiene sus propias dinámicas y sus propios foros y entonces pues todo esto se va replicando pero también bueno nos pedía a Juan algunos de los problemas y ya me avanzo en el programa Work for Progress lógicamente pues cambiar hábitos y formas de trabajar en las organizaciones es muy difícil la cultura organizacional y sobre todo la cooperación internacional cada organización lógicamente tiene su propia metodología de trabajo y entonces pues el poder trabajar conjuntamente en esta nueva metodología a pesar de que desde el inicio se vio que bueno que se encajaba perfectamente con las filosofías de las entidades pues muchas veces hay que salvar muchos obstáculos para nosotros pasar de intercambiar información con las organizaciones a diseñar conjuntamente un plan y a trabajar en conjunto implica muchísimo más tiempo y recursos por parte de los equipos por parte de la organización tenemos reuniones con los socios cada 15 días y a nivel de plataformas por país cada dos meses aproximadamente y como decía las reuniones anuales bueno todo esto claro implica mucho mucho tiempo y luego estamos trabajando como decía con una visión de programa a medio largo plazo y además un programa en el cual pues van sucediendo cosas y a la vez tenemos nosotros una sistemática una dinámica en la entidad de presupuestos anuales de presupuestos pues con una necesidad de ofrecer resultados anuales y en este caso pues hablamos de un programa en el que el primer año estábamos haciendo procesos de escucha y claro cuando nos preguntaban ¿cuáles son los resultados de los procesos de escucha? bueno pero ¿cómo casas todo esto? y luego estás invirtiendo pues lógicamente recursos en intangibles y esto pues muchas veces tienes que también saberlo explicar saberlo comunicar y tienen por el otro dado ¿no? tienen que apreciarlo y saberlo entender que yo en este caso hay que decir que nunca hemos tenido ningún problema y bueno creo que voy a dejarlo aquí porque no sé si también me he pasado de tiempo disculpar muchas gracias a todos muy bien muchas gracias Ariadna pues ahora entramos en una fase una etapa de compartir que bueno no tiene solo que ser preguntas puede ser si alguien quiere compartir una experiencia interesante para el resto lo puedo hacer y yo para romper el hielo le quería preguntar a Ariadna sobre el tema dos nombres que han mencionado que son comunidad virtual y plataforma multiactor que queda muy bien pero para nosotros que no estamos dentro nos quedamos un poco ahí perdidos quería saber eso realmente es una plataforma que habéis diseñado vosotros para gestionar el conocimiento de forma más eficiente es algo muy caro y que otras organizaciones puedan replicar o y luego ¿qué orientación darías a otras organizaciones que tengan esa necesidad de gestionar el conocimiento pero a lo mejor no tengan el presupuesto de la Caixa ¿qué le desaconsejarías en cuanto a eso? Bueno respecto a la pregunta debo decirte que sí que es una plataforma virtual que se ha generado por parte del programa es una plataforma que no tiene un coste pequeño es decir que tienes que hacer una inversión importante pero que a su vez también es verdad que hemos hecho una inversión es escalada es decir hemos ido evolucionando la plataforma conforme iba avanzando también el programa y al final pues hemos repartido un poco los costes entre los el coste que tenemos para gestionar Work for Progress entre los distintos años y si te lo miras a nivel de inversión y resultados sin duda alguna es una herramienta que para nosotros ha sido clave porque piensa que tenemos que conectar organizaciones de tres países distintos y que además están en zonas distintas dentro del país entonces una vez conseguimos porque bueno en Perú y en India quizá no hay tantos problemas en Mozambique muchas veces el tema de la conexión puede ser un problema pero sí que de alguna manera hemos conseguido que las organizaciones vean el beneficio de poder tener una plataforma como esta y al final allí está todo el conocimiento generado con lo cual a ellos les aporta muchas veces pues un beneficio importante en cuanto que están creando un prototipo agrícola en una zona determinada y muchas veces en otra zona este prototipo ya está en una fase más avanzada y tienes muchos elementos que puedes ya aplicar desde el inicio y que te vas a evitar también mucho ¿no? mucha inversión y muchos recursos con lo cual han visto el beneficio de poder tener esta documentación de poder acceder a todos estos recursos y las organizaciones son las las que se encargan el líder este que decíamos en cada una de las organizaciones pero también tienen acceso a las demás de introducir toda esta documentación y todo este este conocimiento que se va generando es verdad que es una inversión importante cuando decías a otras organizaciones que recomiendas hombre quizá no es necesario llegar a hay muchos niveles ¿no? de plataformas pero sí que es verdad que nosotros a pesar de que hemos tardado muchos años en crear una plataforma propia para compartir todo este conocimiento porque inicialmente en operación internacional nos manejábamos también con Excel y con Access y con lo que podíamos ¿no? y siempre nos nos racaba un poco ¿no? no sé si es la palabra correcta pero invertir en este tipo de herramientas ¿no? porque siempre veíamos que donde teníamos que invertir en el proyecto en sí mismo ¿no? pero a veces hacer un esfuerzo como este bueno yo estoy de acuerdo con las compañeras de Mao ¿no? que realmente te lleva muchísimos beneficios te facilita mucho la vida porque al final para nosotros también nos facilita el poder recoger datos poder tener información y vemos que las organizaciones también pues les ayuda a estructurarse mucho mejor ¿no? y a tener muy claro qué es lo que tienen que ¿no? qué es lo que tienen que reportar qué es lo que tienen que aportar con lo cual bueno sí que le vemos muchas ventajas dentro de que lo que decíamos hay matices ¿no? se pueden trabajar en mayor y menor dimensión tiene una parte esta plataforma abierta a otras organizaciones en las cuales también hay pues materiales de formación en procesos de innovación etcétera y bueno que también esto queremos que no solo se quede en las organizaciones socias de Work for Progress ¿no? sino también compartir el conocimiento con otros muy bien bueno no sé Juan ¿tienes alguna pregunta? no yo más que preguntas o sea hago una reflexión ¿no? al hilo de las tres intervenciones que la verdad es que yo conocía los tres programas unos mejor que otros pero escucharlo en primera persona la verdad es que es bastante impactante porque da gusto o sea ojalá haya más programas como estos ¿no? lo primero que le diría a Ariana es wow ¿no? porque el proyecto me parece brutal y que está súper bien ¿no? y la otra cosa un matiz solo de los comentarios que has hecho a Ariana decías bueno tenemos un proyecto de dos millones y medio de euros pequeño claro en la dimensión de la Caixa en España es un proyectazo ¿no? a nivel económico a nivel de presupuestos totalmente de acuerdo Juan lo comentaba en el sentido a nivel de un programa de cooperación en tres países distintos y que cuando vamos presentamos nuestro programa pues esto ¿no? al Banco Mundial al PNUD a otras organizaciones para que también se sumen ¿no? bueno pues que esto es un programa muy pequeñito o sea no y la dimensión que tiene es de pequeña escala sí que y también lo ponía en comparativa a lo que decías a los programas de acción social aquí en España que se invierten muchísimos fondos tanto en Incorpora como en Casa Pro Infancia pues porque hay que invertirlos y porque es muy necesario ¿no? pero que no no es un programa que busque un impacto en cifras ¿no? o sea no estamos buscando un gran número y por eso también nos va bien que el presupuesto sea más ajustado y ya para hacer algún comentario ¿no? de los tres programas que nos habéis presentado tres proyectos ahora me gustaría escuchar algunos de los que estáis aquí presentes ¿no? que nos dejéis también dónde estáis vosotros porque yo reconozco que es difícil hacer preguntas o comentarios después de ver esos tres ejemplazos porque realmente es difícil estar a esa altura ¿no? pero me parece muy interesante cómo han explicado precisamente esa trayectoria y esa evolución o sea son tres fundaciones que son tres fundaciones maduras que han evolucionado y que llevan años transitando desde una fase esas tres etapas que decía yo de la colaboración ¿no? desde la más de intercambio ¿no? que decías Antonio bueno empezamos pues repartiendo comida y haciendo pues ese intercambio de la gran recogida y de dar alimentos a cómo se va evolucionando y poco a poco vamos mejorando el programa para que tenga un mayor impacto en la línea que queremos y muy focalizado en la causa los tres programas están muy focalizados en la causa fíjate que incluso en el caso de Ariana que podría decir el mundo se nos queda pequeño es enorme han focalizado también en temas de negocio y de que tengan que ver mucho más alineados con lo que son expertos ellos y luego también han focalizado en tres países porque el mundo es inmenso ¿no? entonces bueno nos centramos en tres países ponemos foco eso para mí también es como muy un aspecto muy clave ¿no? y luego ¿qué es eso? partners que empiezan y que empezamos a trabajar con ellos los vamos conociendo poco a poco y como ese nivel de madurez y de maduración de la relación nos lleva a estadios que ya no son de intercambio y transaccionales sino que son integrativos ¿no? que llama el James Austin integrativos de bueno juntos trabajamos en alas de esa causa común ¿no? ese proyecto común así que no sé animaría a algunas de las personas que estáis por aquí a que planteéis vuestras dudas o preguntas y demás para evolucionar también vuestras fundaciones ¿no? o compartir un poco vuestra experiencia bueno me parece que hemos abrumado al personal aquí Juan yo aquí que hay un silencio me gustaría hacer una pregunta es una pregunta para Ariadna pero bueno vale para todos ¿no? porque ella comenta que tienen bueno las redes de organizaciones que tienen en los tres países habéis elegido a dos protagonistas ¿no? dos actores con mucho protagonismo al verlos sobre todo por ejemplo pienso en la India claro cuando pensamos en India yo creo que todos tenemos en mente X ONGs X entidades que trabajan en India y que tienen un protagonismo muy fuerte allí sin embargo no son las que habéis elegido y eso nos pasa bueno en muchas otras ocasiones ¿no? que y eso genera una duda ¿por qué habéis elegido esas? o supone una especie de conflicto con otras que se supone que tienen un liderazgo muy fuerte en esos países me imagino que todo el mundo estará pensando las mismas de la India que no son las que vosotros tenéis ¿cómo hacéis eso y qué supone? Gracias Antonio nosotros cuando cuando abrimos la convocatoria lógicamente está abierta a todas las organizaciones pero sí que es verdad un poco esta limitación que comentaba del programa hay muchas organizaciones sobre todo las grandes que tienen unas estructuras y unas metodologías muy concretas ¿no? entonces el que tengan esta flexibilidad para poder adaptarse y poder destinar personas y recursos a trabajar en un modelo distinto requiere el que haya una apuesta importante ¿no? para ello y esto es lo que muchas veces pues lleva a la limitación de que hay organizaciones que incluso ellas mismas ¿no? digan oye a lo mejor no es el momento no estamos preparados para entrar en un proceso así pero nos gusta la idea vamos a irla trabajando y veremos si a lo mejor entramos más adelante ¿no? y de hecho en la India completamente que puedo pensar ¿no? en algunas que puedas estar pensando estamos en contacto con ellas y bueno y hay diálogo en el sentido de decir oye en el momento en el que haya predisposición ¿no? por vuestra parte para entrar en un proceso así pues nosotros encantados de poder trabajar conjuntamente ¿no? pero tiene que haber el compromiso y esta flexibilidad desde el inicio que muchas veces se entiende perfectamente por las necesidades del momento pues no no se puede ¿no? y a nosotros pues nos parece muy lógico y estamos totalmente ya os digo nos encantaría poder trabajar con muchas de las organizaciones que están en algunos de estos países pero bueno tenemos que estar todos es mejor desde el principio tener claro ¿no? y estar alineados que no luego tener que estar luchando contra barreras que a lo mejor pues te puedes evitar ¿no? porque al final requiere de mucho tiempo y muchos recursos y le tienen que ver el valor añadido de estar en un proceso como este ¿no? no sé si te he respondido Antonio pero poco es esto ¿no? y que esto nos pasa a las grandes de lo mismo o sea sí es verdad que es un tema que nos pasa mucho ¿no? muchas veces que dices oye pues voy a trabajar pues en X sector o con X colectivos entonces lo primero que piensas es a la entidad que tiene un liderazgo muy marcado sobre todo ante la opinión pública y a veces decirle que no a esa entidad y optar por otras entidades pues no no nos resulta fácil y más cuando somos fundaciones vinculadas a una imagen ¿no? que trabajas también el tema de la reputación entonces pero bueno me parece interesante lo del proceso Juan perdona que no no tranquilo no no la única comentario que iba a hacer es que bueno yo creo que precisamente las alianzas estratégicas que es de lo que estamos hablando al final hay que escoger los partners ¿no? y escoger los partners pues a veces significa eso y es escoger aquellos que podamos encajar mejor y que podamos coincidir más en la ejecución de este proyecto y con la misma línea y los valores y no necesariamente la más grande la más prestigiosa la que tiene mejor imagen de marca va a ser nuestro partner más adecuado entonces bueno yo creo que ahí también es muy bueno eso poder ver y atisbar aquí hay una figura que no ha salido en ninguno de los casos pero que me gustaría mencionar es un poco el papel que nosotros desde una empresa como Valores y Marketing hacemos ¿no? los americanos y los los americanos y los de las Naciones Unidas le llaman un nombre que a mí no me gusta nada ¿no? que es lo del broker social el broker social pero el broker entenderlo en el sentido de el mediador el facilitador etcétera porque a veces esas dificultades esas tensiones que se pueden originar cuando tienes un externo que te ayuda a identificar quiénes son los actores más adecuados puede ser un facilitador incluso de la relación y de que las cosas fluyan ¿no? a veces es lo digo cuando en algunas ocasiones y en algunos proyectos hemos estado en medio ¿no? como actores en esa esa palabra de facilitador o tal que somos invisibles porque no tenemos que figura en ningún lado ¿no? pero que hacemos un poco de somos los que ponemos aceite o ponemos la vaselina en esas relaciones a veces que uno le explican en la oreja a una cosa y el otro le explica a la otra ¿no? y tú lo tamizas y lo suavizas y facilitas que esos encuentros se produzcan y vayan a más y más rápidamente ¿no? que eso es lo que a veces también facilita estas figuras ¿no? bueno esto es otro otro tema también que me parece que es interesante a veces para poder facilitar que esas alianzas estratégicas ocurran ¿no? y ya está no me enrollo más perdonad yo quería comentar nosotros hemos hecho algunos seminarios sobre el tema de financiación europea y ahí lo que se ve muy claro es que hay gran parte de un criterio que se valora mucho a la hora de conceder financiación de Europa que va a haber mucho tiene que ver con la formación de partenariados o sea que se conceden a organizaciones que saben colaborar entonces esto es un incentivo a tener en cuenta ¿no? porque para poder acceder es una financiación importante pero exigente y se da en base a eso a organizaciones que son capaces de colaborar y capaces de encontrar una idea que funcione bien en la realidad o sea la innovación social es eso ideas nuevas pero que la práctica tiene un resultado social positivo pero tiene una cierta sostenibilidad económica entonces yo he visto en algunos casos de proyectos que se han concedido a fundaciones que no eran muy grandes pero que tenían las ideas muy claras alrededor de algo nuevo que funcionaba bien entonces esto también es un elemento a tener en cuenta a la hora de formar una colaboración no una organización en abstracto entre organizaciones sino alrededor de un proyecto que se basa en una idea nueva y que satisface una necesidad social de una forma sostenible económicamente y en el tiempo son las 11.25 todavía tenemos tres o cuatro minutos a lo mejor el tema de la participación no sé si de la fundación Mau San Miguel de la fundación Mau ¿tenéis algún comentario alguna pregunta que hacer a los demás a las otras presentaciones que se han hecho? nada yo más que pregunta la verdad es que nos ha gustado mucho como habéis contado los proyectos cómo se interrelacionan cómo esas relaciones crecen a largo plazo yo creo que también uno de los éxitos precisamente es esas relaciones a largo plazo que se van construyendo se van alimentando y las entidades todas vamos creciendo por lo menos vamos evolucionando ir compartiendo esa evolución esos aprendizajes y esas experiencias realmente hacen que el impacto que tenemos en las personas a las que dedicamos estos proyectos pues sea mayor yo creo que el trabajo en red yo creo que todavía nos queda camino por hacer y debemos seguir pues potenciando como decíais no tanto el logo o el ego sino realmente en las zonas en las que trabajamos cada uno establecer más redes más trabajo porque yo creo que desde hace años se va viendo en una misma zona hay muchas entidades trabajando pero no conectan entre ellas entonces seguramente en el momento en el que nos conectemos y vayamos todos hacia hacia esos objetivos comunes pues el impacto será mayor y será más positivo y seguramente más sostenido en el tiempo así que nada yo agradeceros mucho los proyectos hemos cogido un montón de ideas y de temas que nos van a ayudar seguro a mejorar nuestros procesos así que gracias Yo un comentario más Eduardo si me permite que por un lado Ariadna ha dicho bueno que también de alguna manera están buscando nuevos partners estratégicos que de alguna manera se suben a ese proyecto en el fondo que también aporten yo creo que ese es el siguiente gran reto de los próximos 10 años de cómo involucrar a otros actores que realmente hagan que este programa tenga más potencial porque lo tiene o sea y las herramientas y todo está podrías crecer con otras partners lo interesante es identificar quiénes pueden ser pero claro Antonio también pensaba de hombre el proyecto que está súper bien y en la medida que tengáis esos resultados que ahora vais a hacer los científicos con su paper que publicarán vosotros con la difusión etcétera si es un éxito como seguro que será porque lo que has dicho es de cajón que realmente hay que favorecer y potenciar la alimentación saludable esto sería replicable no solamente en las ciudades y en los municipios donde estáis sino que sea replicable en toda España entonces sería el siguiente escalafón vuestro de bueno aliarse con otros que realmente pudieran hacer que eso estuviera presente en todo en todo el país por lo menos y en el caso de Mao Zambiel no porque como Mao está en todas las ciudades y rincones bueno no en todos pero en casi todos pues bueno quizás no es tan no es tan evidente pero bueno que ahí quiere decir que estáis en muchas ciudades sería un programa muy interesante también poderlo compartir hasta con los competidores ¿no? no sé ahí lo dejo gracias Juan no 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 ni mucho menos llegamos a todos sitios pero sí que yo estoy de acuerdo con Ariadna que en la medida en la que vayamos haciendo y creando esas alianzas estratégicas estoy segura de que tendríamos mucha mayor capacidad de impacto y de llegar a muchos más sitios ¿no? al final todo pues lo de siempre ¿no? la suma de muchos pues hace más que uno solo así que bueno pues seguiremos trabajando en identificar y en potenciar esas alianzas que nos ayudarán sí y aquí sí que me gustaría comentabas Eduardo me preguntabas que por qué le dábamos prioridad a los encuentros personales a las visitas personales a otro tipo de relación yo bueno pues defender una vez más el aspecto humano ¿no? las relaciones personales y las relaciones humanas porque detrás de las organizaciones hay y sobre todo en el mundo social hay personas que tienen una capacidad de liderazgo social indiscutible y hay que saber identificarlas y son fundamentales para las alianzas y esas personas sí tienen nombres y apellidos y es fácil localizarlas están en determinadas entidades y la capacidad de movilizar recursos sociales es fundamental y para eso pues yo reivindico el contacto personal el contacto personal sea una vez sea en reuniones sea en encuentros pero es fundamental las tecnologías y las plataformas pues nos van a ayudar muchísimo pero no no pueden ser solas la clave o el eje de las alianzas Sí Antonio en esto yo creo que compartimos forma de de trabajar y de relacionarnos o sea nosotros también tenemos yo creo que es una parte muy característica de cómo nos relacionan entidades sociales o sea tenemos relación personal con las entidades sociales incluso que nos derivan a los jóvenes no solamente con los partners con los que trabajamos sino con esas entidades sociales que nos derivan a los jóvenes o sea les presentamos ellos el programa tenemos relación personal con ellos o sea yo conozco a Autismo Burgos ACCEM Cruz Roja o sea conozco personalmente a todos los profesionales que trabajan en esas entidades y les presento el programa y me acerco a sus instalaciones es decir que se trabaja muy de tú a tú también por nuestros programas porque al final lo relacionamos también con voluntariado o con otras acciones de acción social yo creo que es clave también pues en esa forma de hacer que es un poco diferente y bueno yo creo que también nos define un poco y también porque es lo que no sé creo que es una fundación pues para hacer las cosas diferentes y que el impacto sea mayor pues tiene que ser así o sea que yo creo que compartimos un poco esa filosofía Sí hay una cosa Antonio que te quería preguntar porque y quería que compartieras porque yo creo que una dificultad también un reto que tienen muchas organizaciones que a lo mejor no tienen grandes recursos en sistemas de información es la complejidad de la red de alianzas entonces ahí a la hora de sacar adelante un proyecto de colaboración en vuestro caso está la Cruz Roja la universidad hay varios actores y entonces puedes uno estar muy de acuerdo al principio de todo sobre cómo repartir las tareas pero luego la realidad dicta sus normas y te das cuenta de que a lo mejor el peso de tal tarea debería estar más en un sitio o en otro que hay que dar más protagonismo a unos que otros lo digo por lo que decías que aunque sobre el papel a lo mejor todos los colaboradores o socios deberían de tener el mismo peso ves que hay algunos que tienen mayor incidencia para el éxito del proyecto lo decías por el tema de los líderes de la Cruz Roja que tratan directamente con la gente con los beneficiarios directos que era su papel era clave porque si una persona tenía mucho liderazgo tiraba de una comunidad y otra que no y eso llevó entonces que no puedes decir sobre eso sobre el cómo aprender los socios de una colaboración de cómo mejorar a la etapa siguiente ahora es que está bloqueado yo creo que para eso es fundamental también en los análisis cualitativos que puedas hacer bueno a ver hay cosas que ves que son de cajón que hay cosas que te das cuenta en las reuniones de quienes asumen a ver te das cuenta muy rápido de las personas ese liderazgo que pueden asumir pero luego mediante análisis continuamente la evaluación y yo de eso que cuentas de Cruz Roja hicimos hace como dos o tres años un análisis de las compras que estaban haciendo con los vales y las tarjetas que les dábamos en varias asambleas en 19 asambleas locales y había unas diferencias muy sustanciales había unas diferencias muy significativas en unas era como que se llevaba de libro las compras que hacían los usuarios de Cruz Roja y en otras pues no eran totalmente desequilibrados se compraban pues yo que sé productos cosméticos alimentos animales para animales había unas variedades muy grandes y al final nos dimos cuenta de que dependía mucho hablándolo con Cruz Roja del perfil de la persona que tuviese la presidencia de la asamblea local de hecho en Cruz Roja ya no le sorprendió nada en cuanto dijimos oye estamos detectando algunos incidentes en este y este municipio y decían vale no teníamos que haberlo analizado ya sabemos que es así por los perfiles un poco de las personas que estaban que estaban al frente eso nos permitió intervenir mejorar esos procesos pero que para eso fue fundamental los seguimientos cualitativos y cuantitativos que vamos haciendo es que cada año los analizamos y luego un poco por eso le pregunté a Ariadna elegir bien los actores y para nosotros eso es fundamental y nos damos cuenta y por eso la pregunta que muchas veces pues no son los que los que más nos podrían interesar por la imagen que tienen en un sector sino otros pero que nos parece que son mucho más esos impactos mayor y eso es clave elegirlo no dejarnos persuadir o seducir por variables periféricas ajenas al impacto social y eso no siempre es fácil porque también muchos de los públicos muchos de los stakeholders te lo plantean pero por qué no vas con esta entidad para hacer ese programa y pues bueno no siempre puedes explicar en público por qué no has elegido a ese actor y has elegido a otro que no es tan conocido pero que tú tienes claro que su impacto en la sociedad es mucho mayor bueno entonces liberar un poco esos prejuicios y estereotipos y intervenir y evaluar y evaluar al cabo de un año para ver si acertaste o no Eduardo no se te oye Muchísimas gracias Antonio bueno y muchas gracias a Juan a María Eugenia a Arianda a Victoria por el tiempo compartir su experiencia yo la idea que tenía con Juan en verano cuando pensamos en esto es que aunque colaborar es difícil y la verdad que hay una enorme diversidad así que pensamos que se puede encontrar algunas pautas de obstáculos de cosas que funcionan bien claves de éxito y que el esfuerzo de unir a organizaciones que han funcionado bien en colaboración pues podría aportar al resto y por eso lo hemos montado espero que haya sido útil a los que han participado vamos a compartir esta grabación y luego las presentaciones que habéis usado el lunes o el martes para que lo podáis repasar yo he aprendido muchísimo y bueno la verdad que he quedado muy convencido de la necesidad de la colaboración para generar impacto y que hay que hay que hay que hay que trabajarla y hay que trabajarla con ideas claras y con buenos actores y luego con una con claridad con claridad también de reparto de tareas y luego con una buena evaluación que ayuda a aprender y a mejorar y nada más seguimos en contacto no sé si tú quieres comentar algo Juan no nada nada más agradeceros a todos la participación y el interés y las experiencias tan buenas que habéis explicado y que bueno que nos ayudan a todos a seguir caminando para construir un mundo mejor que al final es lo que pretendemos todos efectivamente muy bien muchas gracias a vosotros gracias hasta luego gracias chao